Nuevo Prisma. Curso de español para extranjeros. Nivel B1. Libro de ejercicios. Editorial Edi Numen. Unidad 1. Experiencias en español. Pista 1. Actividad 2. En mi curso de español en España, solo éramos ocho personas en total. Por eso las clases eran mucho más cercanas. En Alemania solíamos ser alrededor de 29 alumnos. Además, desde el principio tuvimos muy buena relación con la profesora de español, porque era increíblemente simpática y abierta. Por la tarde después de clase, la Escuela de Español organizó una fiesta de bienvenida donde conocía a Max y a Hannah. Y a otros estudiantes de español de otros cursos. Mientras tomábamos unas tapas, empezamos a hablar entre nosotros y a conocernos mejor. Cuando la fiesta terminó y volví a mi habitación del piso que la escuela ya me había asignado previamente, me di cuenta de lo bien que me lo había pasado ese día y de que aprender español estaba siendo genial. Mi pánico a los primeros días de clase desapareció. Y gracias a la Escuela de Español, mi estancia en España ha sido inmejorable y todavía no la he olvidado. Me gustaría regresar, pero de momento tengo que seguir estudiando en mi país. Pista 2. Actividad 6. Dígame. Hola, Max. Soy Astrid. Te llamo porque estaba pensando. ¿Querríais venir luego Hannah y tú a mi casa para hacer el trabajo de clase? Sí, claro. Pero Hannah me escribió que llegaría tarde. ¿Y eso? Pues es que me dijo que a mediodía tendría una reunión y que sería larga. De todos modos sigamos, pero llegaremos un poco tarde. No importa, está bien. Yo podría hacer una tarta para la merienda, si os parece bien. Me encantaría. Por cierto, ¿has pensado ya que vas a hacer para la exposición a la clase de mañana? La verdad es que no. Pensaba que hablar del cine en Alemania sería un tema muy interesante. Pero la profesora me ha dicho que ella en mi lugar lo haría sobre política. No me gusta nada este tema. ¿Qué hago? Pues sinceramente, yo que tú no hablaría de política. Es un tema muy difícil. Tienes razón. No sé por qué me propuso eso. Pensaría que todos los alemanes somos muy serios. Ya sabes, los estereotipos. Sí, puede ser. Bueno, nos vemos esta tarde. ¿Vale? Perfecto. Hasta luego, Max. Pista 3. Actividad 14. Va a escuchar a seis jóvenes Erasmus que hablan de tópicos y estereotipos sobre los españoles en sus países y de sus propias impresiones después de conocer España. Escuchará a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado de la A a la I que corresponde a cada una. Hay nueve enunciados. Seleccione seis. Persona 1 Hola, soy Alvin de Noruega. En mi país, cuando la gente piensa en España, piensa en la playa, Casas Blancas, la típica postal de Andalucía. También se relaciona con la siesta. Gente con muchas emociones y mucho temperamento gritando en las calles. Pero yo no creo que sea verdad. Puede que la gente hable más con desconocidos, pero no veo a los españoles más apasionados, aunque sí más ruidosos. Yo al principio tenía la sensación de que no le caía bien a la gente. Luego me di cuenta de que simplemente se relacionan de forma diferente que en mi cultura. Ah, y a veces también tengo la sensación de que todo va despacio. Por ejemplo, en la cafetería de mi facultad. Tarda media hora en servirte la comida. Persona 1 Hola, soy Alvin de Noruega. En mi país, cuando la gente piensa en España, piensa en la playa, Casas Blancas, la típica postal de Andalucía. También se relaciona con la siesta. Gente con muchas emociones y mucho temperamento gritando en las calles. Pero yo no creo que sea verdad. Puede que la gente hable más con desconocidos, pero no veo a los españoles más apasionados, aunque sí más ruidosos. Yo al principio tenía la sensación de que no le caía bien a la gente. Luego me di cuenta de que simplemente se relacionan de forma diferente que en mi cultura. Ah, y a veces también tengo la sensación de que todo va despacio. Por ejemplo, en la cafetería de mi facultad. Tarda media hora en servirte la comida. Persona 2 Yo soy Jin-Hoo, de Corea del Sur. Yo antes de llegar pensaba en la fiesta, el clima y la historia. Aunque a mi país no llegan muchas noticias de España, creo que los españoles conocen aún menos Corea. En general, pienso que solo tienen una idea fija de Asia. A mí muchas veces me confunden con un chino o un japonés. Y somos muy distintos. Al principio, sentía cierta distancia. Estaba solo con los extranjeros. Y no me adaptaba bien. Bien, pienso que en un primer momento los españoles son un poco tímidos con los asiáticos. Pero después de hablar y salir, ya somos amigos. Persona 2 Yo soy Jin-Hoo, de Corea del Sur. Yo antes de llegar pensaba en la fiesta, el clima y la historia. Aunque a mi país no llegan muchas noticias de España, creo que los españoles conocen aún menos Corea. En general, pienso que solo tienen una idea fija de Asia. A mí muchas veces me confunden con un chino o un japonés. Y somos muy distintos. Al principio, sentía cierta distancia. Estaba solo con los extranjeros. Y no me adaptaba bien. Bien, pienso que en un primer momento los españoles son un poco tímidos con los asiáticos. Pero después de hablar y salir, ya somos amigos. Persona 3 Yo soy Alejandra, de México. A mí me fascina el arte español. Buñuel, Picasso. Y por eso estoy aquí. Lo que más me sorprendió de los españoles, tal vez fue un poco la holgazanería entre la gente joven. En México, la mayoría de la gente es muy aplicada. Y solo algún grupito falta mucho a clase o no traía la tarea. En España es al revés. Hay cinco o seis personas que van a clase normalmente, trae tareas. Pero hay otros que casi no van en todo el semestre. Aunque bueno, también es verdad que después estudian en su casa y sacan las mismas notas. Además, hay gente que llega tarde a clase y entra sin ni siquiera pedir permiso. Tópicos confirmados. Los toros. El flamenco. Bueno, y que son muy ruidosos y gritan mucho. Persona 3 Yo soy Alejandra, de México. A mí me fascina el arte español. Buñuel, Picasso. Y por eso estoy aquí. Lo que más me sorprendió de los españoles, tal vez fue un poco la holgazanería entre la gente joven. En México, la mayoría de la gente es muy aplicada. Y solo algún grupito falta mucho a clase o no traía la tarea. En España es al revés. Hay cinco o seis personas que van a clase normalmente, trae tareas. Pero hay otros que casi no van en todo el semestre. Aunque bueno, también es verdad que después estudian en su casa y sacan las mismas notas. Además, hay gente que llega tarde a clase y entra sin ni siquiera pedir permiso. Tópicos confirmados. Los toros. El flamenco. Bueno, y que son muy ruidosos y gritan mucho. Persona 4 Soy John, neoyorqueno. Bueno, la verdad es que en América también hay mucha gente que relaciona a España con los toros, el fútbol. Lo que yo sí he notado es que en España parece que están en un escalón distinto del proceso de integración cultural. Porque la inmigración es un fenómeno más reciente que en Estados Unidos. ¿Racismo? No. Pero la forma de ver a los inmigrantes aquí es un poco anticuada, creo. En cuanto a las chicas, yo creo que las españolas están acostumbradas a que el esfuerzo lo hagan los chicos. En América es muy normal que el primer paso lo dé a la chica, pero aquí creo que no. Haciendo balance, me gusta mucho que haya tanta vida en las calles. Lo que no me gusta tanto es que entrar en grupos de amigos es difícil, sobre todo si no hablas muy bien español. En realidad, los españoles no están de fiesta todo el día y no son tan abiertos. Tienen su grupo de amigos y salen con ellos. Persona 4 Soy John, neoyorqueno. Bueno, la verdad es que en América también hay mucha gente que relaciona a España con los toros, el fútbol. Lo que yo sí he notado es que en España parece que están en un escalón distinto del proceso de integración cultural. Porque la inmigración es un fenómeno más reciente que en Estados Unidos. ¿Racismo? No. Pero la forma de ver a los inmigrantes aquí es un poco anticuada, creo. En cuanto a las chicas, yo creo que las españolas están acostumbradas a que el esfuerzo lo hagan los chicos. En América es muy normal que el primer paso lo dé a la chica, pero aquí creo que no. Haciendo balance, me gusta mucho que haya tanta vida en las calles. Lo que no me gusta tanto es que entrar en grupos de amigos es difícil, sobre todo si no hablas muy bien español. En realidad, los españoles no están de fiesta todo el día y no son tan abiertos. Tienen su grupo de amigos y salen con ellos. Persona 5 Soy Ingrid, de Alemania. ¿Estereotipos? Bueno, en el norte de Europa se piensa que los países del sur son un poco vagos, temperamentales y católicos. Pero cuando vives aquí, parece todo lo contrario. Hay gente mucho más anticatólica que en otros países. Sin embargo, sí creo que aquí los sentimientos se desbordan. La gente es más extrovertida, sí, pero a veces se les oye gritar a los vecinos, por ejemplo. Por otro lado, la gente trabaja aquí todo el día. A lo mejor no es muy productiva, pero trabaja desde la mañana a la noche casi. En Alemania es más como, trabajas hasta las 6 intensamente y luego descansas. Y otro tema es la puntualidad. En mi país, si vas a trabajar el primer día y llegas 5 minutos tarde, te puedes ir a casa. Persona 5 Soy Ingrid, de Alemania. ¿Estereotipos? Bueno, en el norte de Europa se piensa que los países del sur son un poco vagos, temperamentales y católicos. Pero cuando vives aquí, parece todo lo contrario. Hay gente mucho más anticatólica que en otros países. Sin embargo, sí creo que aquí los sentimientos se desbordan. La gente es más extrovertida, sí, pero a veces se les oye gritar a los vecinos, por ejemplo. Por otro lado, la gente trabaja aquí todo el día. A lo mejor no es muy productiva, pero trabaja desde la mañana a la noche casi. En Alemania es más como, trabajas hasta las 6 intensamente y luego descansas. Y otro tema es la puntualidad. En mi país, si vas a trabajar el primer día y llegas 5 minutos tarde, te puedes ir a casa. Persona 6 Yo soy Tom, británico. Para mí, la palabra clave en cuanto a tópicos es siesta. Que los españoles son vagos y duermen mucho, yo no lo creo. Pero es lo que se piensa en Inglaterra. Y el fútbol es muy importante. Es una de las cosas que tenemos en común. Otra cosa en común con los españoles es que siempre llego tarde. Hago atípico para alguien que presuma de mi misma nacionalidad. Así que aquí estoy encantado. Sobre las chicas, las españolas son muy difíciles de conocer. A mí me encantan, pero a ellas no parezco gustarles. La cosa es que en Inglaterra o Estados Unidos, si te rechazan, se acabó. Aquí es un poco como... Inténtalo una vez más. Persona 6 Yo soy Tom, británico. Para mí, la palabra clave en cuanto a tópicos es siesta. Que los españoles son vagos y duermen mucho, yo no lo creo. Pero es lo que se piensa en Inglaterra. Y el fútbol es muy importante. Es una de las cosas que tenemos en común. Otra cosa en común con los españoles es que siempre llego tarde. Hago atípico para alguien que presuma de mi misma nacionalidad. Así que aquí estoy encantado. Sobre las chicas, las españolas son muy difíciles de conocer. A mí me encantan, pero a ellas no parezco gustarles. La cosa es que en Inglaterra o Estados Unidos, si te rechazan, se acabó. Aquí es un poco como... Inténtalo una vez más. Hola Raúl. Te llamo a estas horas porque no creo que pueda luego más tarde. No hay ningún problema. Todavía estaba despierto. Recibí tu correo y me parece fantástico que vayas a mudarte a un apartamento cerrado. Cerca de Central Park. ¡Qué lujazo! Bueno, es una pena que tenga que dejar este apartamento. Porque está muy cerca del trabajo. Pero es que es muy pequeño. ¿Y el trabajo cómo te va? Muy bien. La verdad es que estoy muy contento. Aprendiendo mucho de programación y sistemas, que es lo que quería. ¿Y has conocido ya a mucha gente? Sí. Todos son compañeros de trabajo. La mayoría son de México y Colombia. Así que en el trabajo casi siempre estoy hablando en español. No creo que sea una buena idea. Si lo que querías era aprender bien inglés. No, la verdad. Por eso he decidido apuntarme a inglés en una academia. Me parece bien que comiences con clases de inglés. Ya era hora. ¿Y cuándo tienes pensado volver para hacernos una visita? Pues no creo que vuelva a España de momento. Tengo pensado hacer algún viaje por aquí. Es una buena idea que hagas algún viaje por el país y que conozcas otros lugares. Tu madre y yo hemos pensado ir a visitarte en Navidad. ¿Qué te parece? Genial. Es estupendo que vengáis a verme. Lo peor son tantas horas de vuelo. No creo que tengáis ningún problema. Ya habéis estado en el Caribe y son más o menos las mismas horas. Pista 5. Actividad 8. Noticia 1. Este año las tasas de matrícula universitarias han subido un 20%. Me parece que no es justo que las tasas universitarias cuesten tanto dinero. Deberían bajar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque así todos podemos acceder a la universidad. Noticia 2. Las empresas incentivan a sus empleados en especie. Me parece una buena idea que las empresas incentiven a los trabajadores con cheques comida, transporte o guardería. ¿Tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo contigo en que el incentivo es una buena idea, pero no en que sea algo que hagan para no subir el salario. Noticia 3. Los trabajadores que ganan menos de 12.000 euros al año no pagarán impuestos. Yo creo que todos deberíamos pagar impuestos. En absoluto. Las personas que ganan más dinero deben pagar más. Noticia 4. En México, la medicina alternativa gana terreno a la medicina tradicional. No me parece muy positivo que esto ocurra. Pienso que la medicina tradicional es más efectiva que la alternativa. Bueno, depende del tipo de tratamiento que sea. Noticia 5. El gobierno rebaja la ayuda para la investigación de las enfermedades raras. Estoy totalmente a favor de que parte de nuestro dinero se destine a esto. Tienes razón. A mí no me parece bien que el gobierno no dedique dinero a este tipo de investigación. Noticia 6. Esta semana se desarrolla en las escuelas andaluzas el programa Somos iguales, somos diferentes, para conocer la diversidad histórica y cultural de nuestro territorio. Noticia 7. En enero, se abandona un 20% más de perros en el albergue municipal. Suelen ser mascotas regaladas para reyes. Sus dueños las cuidan tan solo 10 días antes de dejarlas. Es horrible que se regalen animales en reyes para luego abandonarlos. ¿Tú crees? Yo pienso que en verano ocurre lo mismo. Noticia 8. Los programas de la Cruz Roja, vinculados a la lucha contra la pobreza, han crecido un 30% este año. Es fantástica la labor que desarrolla la Cruz Roja en el mundo. Creo que es la ONG más importante que tenemos hoy día. Pues yo no estoy de acuerdo en absoluto con que sea la más importante. Hay cientos de organizaciones solidarias que son imprescindibles. Pista 6. Actividad 9. Noticia 1. Este año, las tasas de matrícula universitarias han subido un 20%. Me parece que no es justo que las tasas universitarias cuesten tanto dinero. Deberían bajar. Noticia 2. Las empresas incentivan a sus empleados en especie. Me parece una buena idea que las empresas incentiven a los trabajadores con cheques comida, transporte o guardería. ¿Tú cómo lo ves? Noticia 3. Los trabajadores que ganan menos de 12.000 euros al año no pagarán impuestos. Yo creo que todos deberíamos pagar impuestos. Noticia 4. En México, la medicina alternativa gana terreno a la medicina tradicional. No me parece muy positivo que esto ocurra. Pienso que la medicina tradicional es más efectiva que la alternativa. Estoy totalmente a favor de que parte de nuestro dinero se destine a esto. Noticia 6. Esta semana se desarrolla en las escuelas andaluzas el programa Somos Iguales, Somos Diferentes, para conocer la diversidad histórica y cultural de nuestro territorio. Me parecen interesantes estas iniciativas para los adolescentes. Es necesario convivir con otras culturas para enriquecerse. ¿Tú qué crees? Noticia 7. En enero, se abandona un 20% más de perros en el albergue municipal. Suelen ser mascotas regaladas para reyes. Sus dueños las cuidan tan solo 10 días antes de dejarlas. Es horrible que se regalen animales en reyes para luego abandonarlos. Noticia 8. Los programas de la Cruz Roja, vinculados a la lucha contra la pobreza, han crecido un 30% este año. Es fantástica la labor que desarrolla la Cruz Roja en el mundo. Creo que es la ONG más importante que tenemos hoy día. Va a escuchar una conversación entre dos amigos sobre la precariedad laboral en España y la posibilidad de irse fuera a trabajar. Indique si los enunciados se refieren a Ana, a Carlos o a ninguno de los dos. Escuchará la conversación dos veces. Oye, Ana, ¿has escuchado que el gobierno va a dar una ayuda económica a los jóvenes que quieran irse fuera a buscar trabajo? Sí, lo he leído esta mañana en el periódico. ¿Y no te parece una buena iniciativa? Si tú lo dices... Bueno, al menos es una alternativa. Porque a lo de quedarse aquí yo sí que no le veo mucha salida, la verdad. Yo, si no encuentro nada después de los exámenes, creo que voy a hacer las maletas. Seguro que allí encuentro pronto un buen trabajo relacionado con mis estudios. ¿Tú crees? Lo pintan muy bonito, pero después allí no es tan fácil como parece. Además de estar lejos de los tuyos. A mí me parece una pena que la juventud mejor preparada en décadas tenga que marcharse para poder vivir dignamente. Sí, a mí también me lo parece. Pero precisamente por eso. Quedarte aquí después de haber estudiado tanto y cuando lo que te espera seguramente es ganar una miseria de prácticas o un trabajo precario, me parece todavía peor. No sé. Yo tengo que pensar en mi futuro. Y si no está aquí, tendré que buscarlo fuera. Sí, claro, tenemos que buscarnos la vida. Pero no estoy de acuerdo en que esa sea la solución. Los políticos deberían resolver el problema aquí y no animarnos a marcharnos dejando el país sin jóvenes preparados y profesionales. Sí, yo pienso lo mismo. Pero mientras, además, marcharte también significa vivir una experiencia nueva, conocer otras culturas, otros idiomas... ¿Ves? Y lo que me parece vergonzoso es que encima los políticos digan que es nuestro espíritu aventurero el que nos hace marcharnos y que lo disfracen de oportunidad, cuando precisamente es su obligación garantizarnos oportunidades aquí, en nuestro país. Que después tú te quieras marchar es otra cosa, pero por obligación. Oye, Ana, ¿has escuchado que el gobierno va a dar una ayuda económica a los jóvenes que quieran irse fuera a buscar trabajo? Sí, lo he leído esta mañana en el periódico. ¿Y no te parece una buena iniciativa? Si tú lo dices... Bueno, al menos es una alternativa, porque a lo de quedarse aquí yo sí que no le veo mucha salida, la verdad. Yo, si no encuentro nada después de los exámenes, creo que voy a hacer las maletas. Seguro que allí encuentro pronto un buen trabajo relacionado con mis estudios. ¿Tú crees? Lo pintan muy bonito, pero después allí no es tan fácil como parece, además de estar lejos de los tuyos. A mí me parece una pena que la juventud mejor preparada en décadas tenga que marcharse para poder vivir dignamente. Sí, a mí también me lo parece. Pero precisamente por eso. Quedarte aquí después de haber estudiado tanto y cuando lo que te espera seguramente es ganar una miseria de prácticas o un trabajo precario, me parece todavía peor. No sé. Yo tengo que pensar en mi futuro. Y si no está aquí, tendré que buscarlo fuera. Sí, claro, tenemos que buscarnos la vida. Pero no estoy de acuerdo en que esa sea la solución. Los políticos deberían resolver el problema aquí y no animarnos a marcharnos dejando el país sin jóvenes preparados y profesionales. Sí, yo pienso lo mismo. Pero mientras... Además, marcharte también significa vivir una experiencia nueva, conocer otras culturas, otros idiomas... ¿Ves? Y lo que me parece vergonzoso es que encima los políticos digan que es nuestro espíritu aventurero el que nos hace marcharnos. Y que lo disfracen de oportunidad, cuando precisamente es su obligación garantizarnos oportunidades aquí, en nuestro país. Que después tú te quieras marchar es otra cosa, pero por obligación. Unidad 3. Comportamientos. Pista 8. Actividad 5. De verdad, ya no sé qué hacer. Lo quiero mucho, pero a veces no lo aguanto. Perro, ¿qué ha pasado ahora? Pues nada, habíamos decidido ir el fin de semana al campo. Lo teníamos todo listo. Incluso ya me había comprado unas botas de montaña, porque las mías me las dejé en Dinamarca. Y resulta que me dice que es que el sábado, o sea, el mismo fin de semana, todos sus amigos juegan un partido de fútbol y que le han dicho que él no puede faltar. En definitiva, que pretende que dejemos lo del campo para otro fin de semana. Bueno, es que parece que el fútbol para los españoles es muy importante, ¿no? Sí, sí, todo lo que tú quieras. Y a mí no me importa que quede con sus amigos y que juegue al fútbol. Pero si ya tenemos hechos unos planes, lo peor de todo es que encima luego me dice que como yo me voy a aburrir viendo el partido, algo que supone él claro, que mientras ellos juegan, puedo irme con las novias de sus amigos a dar una vuelta o a tomar algo. Y que así puedo divertirme y practicar mi español al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Bueno, en eso tienes razón. En fin, que al final me quedo sin ir al campo el fin de que viene. Bueno, Virde, espero que todo se arregle entre vosotros. Y recuerda que, sean españoles o daneses, al final lo que está claro es que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Pista 9. Actividad 10. Diálogo 1. Virde, tengo que decirte una cosita. No te enfades, pero... Es que ayer puse una lavadora y... Mira, no sé qué ha pasado, pero toda la ropa está rosa. ¿Qué? Nacho, de verdad. Ya te expliqué que tenías que separar la ropa blanca de la de color. Y has metido tu jersey rojo con la ropa blanca. Mira cómo has dejado mi camiseta favorita. Perdona, Virde. Lo siento mucho. Pero mira, este fin de semana vamos al centro comercial y te compro una camiseta igual, ¿vale? Diálogo 2. Luis, mira cómo has dejado la cocina. ¿No te he dicho mil veces que tienes que fregar los platos después de comer? Ay, mamá, si los iba a fregar. Pero es que ha venido Darío y nos hemos puesto a... Pero bueno, ¿y este comedor? ¿Qué hacen todos estos CDs tirados por el suelo? Pues ya te he dicho que ha venido Darío y que... Mira, Luisito, ni Darío ni nada. Si quieres salir los fines de semana, te exijo que cumplas con tu parte de las tareas. Vale, mamá. De verdad que no volverá a pasar. Lo recojo todo ahora mismo. Diálogo 3. Fernando, ¿has terminado ya los informes que necesitábamos para la reunión? Ay, vaya. Se me ha olvidado completamente. Fernando, no es la primera vez que te pasa. No veo mucho interés por tu parte, la verdad. Pepe, no te pongas así, pero entiéndeme. Tengo muchas cosas en la cabeza y... Mira, Fernando, esto tiene que cambiar. Te pido que te impliques más en el negocio. Si no, me voy a plantear continuar con esto. Es verdad. Tienes razón. Pero, por favor, ten más paciencia conmigo. Pista 10. Actividad 14. Usted va a escuchar un fragmento del programa Actualidad en el que Virginia, una joven oyente, cuenta su experiencia compartiendo piso. Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la respuesta correcta A, B o C. Hola, me llamo Virginia Perales y quisiera compartir con todos los oyentes mi experiencia sobre compartir piso y espero que me entiendan aquellos que se han encontrado en mi situación. Yo, cuando me fui de casa, fue para irme a vivir con mi novio. Los planes que teníamos entonces se cumplieron más bien poco y mi carrera nunca fue como yo planeé. Pero he sido muy feliz viviendo en pareja. Pese a esos momentos de adaptación y negociación, ha sido una transición muy feliz y no podría estar más contenta con estos tres años de convivencia. Pero estas últimas semanas he podido vivir en mis carnes la experiencia de compartir piso de verdad. Con gente ajena, con desconocidos con los que tienes que compartir espacio y, sinceramente, menos mal que solo han sido siete semanas. No soy maniática de la limpieza, ni muy estricta con las normas. Soy más bien de estar a la mía y nunca pensé que me costara adaptarme a la convivencia con más personas. Me equivocaba. ¿Y cómo? Tú piensas en ti mismo como el compañero de piso ideal. Y seguramente las chicas con las que compartí piso así debían pensarlo de sí mismas. Pero nunca me acostumbré a que pusieran lavadoras a horas intempestivas, a sus chistes y carcajadas a las tantas de la noche, a que amigos suyos se creyeran con la libertad de aporrear nuestra puerta a las cinco de la mañana, a que dejaran la cocina siempre sucia o trastos suyos invadiendo el espacio comunitario. Sinceramente, no me ha molado nada. Mi chico y yo decidimos no entrar en disputas por siete semanas. ¿Y excepto alguna cosa puntual? Jamás les dijimos nada. Eran buenas chicas, pero venían de un entorno con sentido. Familias acomodadas y, aunque no eran tan jóvenes, sí entendíamos que era la primera vez que vivían fuera y no tenían ni idea de cómo funcionaba el mundo. Y mucho menos el respeto a la libertad de sus vecinos. Comparto esto con todos los radio oyentes porque seamos sinceros. Así me desahogo un poco. Pero también porque sé que no estoy sola, que casi todos hemos pasado por la terrible experiencia de compartir piso y tener disputas con gente que no nos importa. Y ojalá sepamos reaccionar ante algo que nos incomoda. Hola, me llamo Virginia Perales y quisiera compartir con todos los oyentes mi experiencia sobre compartir piso y espero que me entiendan aquellos que se han encontrado en mi situación. Yo, cuando me fui de casa, fue para irme a vivir con mi novio. Los planes que teníamos entonces se cumplieron más bien poco y mi carrera nunca fue como yo planeé. Pero he sido muy feliz viviendo en pareja. Pese a esos momentos de adaptación y negociación, ha sido una transición muy feliz y no podría estar más contenta con estos tres años de convivencia. Pero estas últimas semanas he podido vivir en mis carnes la experiencia de compartir piso de verdad. Con gente ajena, con desconocidos con los que tienes que compartir espacio y, sinceramente, menos mal que solo han sido siete semanas. No soy maniática de la limpieza, ni muy estricta con las normas. Soy más bien de estar a la mía y nunca pensé que me costara adaptarme a la convivencia con más personas. Me equivocaba. ¿Y cómo? Tú piensas en ti mismo como el compañero de piso ideal y, seguramente, las chicas con las que compartí piso así debían pensarlo de sí mismas. Pero nunca me acostumbré a que pusieran lavadoras a horas intempestivas, a sus chistes y carcajadas a las tantas de la noche, a que amigos suyos se creyeran con la libertad de aporrear nuestra puerta a las cinco de la mañana, a que dejaran la cocina siempre sucia o trastos suyos invadiendo el espacio comunitario. Sinceramente, no me ha molado nada. Mi chico y yo decidimos no entrar en disputas por siete semanas. ¿Y excepto alguna cosa puntual? Jamás les dijimos nada. Eran buenas chicas, pero venían de un entorno consentido. Familias acomodadas y, aunque no eran tan jóvenes, sí entendíamos que era la primera vez que vivían fuera y no tenían ni idea de cómo funcionaba el mundo. Y mucho menos el respeto a la libertad de sus vecinos. Comparto esto con todos los radio oyentes porque seamos sinceros. Así me desahogo un poco. Pero también porque sé que no estoy sola, que casi todos hemos pasado por la terrible experiencia de compartir piso y tener disputas con gente que no nos importa. Y ojalá sepamos reaccionar ante algo que nos incomoda. La cantante Edurne nunca para. Sacar disco, estar de gira, protagonizar musicales, participar en concursos de televisión o presentar. Pero, ¿de verdad hay algo que no hagas? Bueno, me encanta hacer miles de cosas. No me gusta nada estar parada. Aunque cuando tengo tiempo libre es solo para descansar y estar con los míos. ¿Y qué haces cuando no tienes que trabajar? Pues aprovecha para levantarme tarde. Me pueden dar las doce del mediodía durmiendo. Odio levantarme temprano, la verdad. Cuando tengo vacaciones, me gusta bastante la casa. Estar aquí con la familia. Levantarme y ver a mi gente. Me gusta que mi familia venga a visitarme. También disfrutar de la piscina de casa, andar por la montaña y, en definitiva, relajarme. Estos son los mayores placeres de los que puedo disfrutar cuando el trabajo me lo permite. Me fastidia no poder pasar el verano con ellos. ¿Y te gusta viajar? Sí, claro. De hecho, hace unos días mi pareja y yo hicimos una escapada a Disneyland. Me encanta montarme en las atracciones, como una niña pequeña, vamos. ¿Y cuáles son tus aficiones? Entre mis aficiones preferidas está la de ir al cine. Me encantan especialmente las películas románticas y son la mejor opción para el fin de semana. Ir de compras es otro de mis planes favoritos. También me gusta muchísimo salir con los amigos, aunque debo decirte que me molesta que los periodistas traten de hacerme fotos cuando me estoy divirtiendo. Como suelo trabajar por las noches, pues me gusta disfrutar hasta tarde con mi gente. Aunque debo decir que mi mejor momento es cuando voy al gimnasio para hacer ejercicio y relajarme practicando yoga. Bueno, Edurne, muchísimas gracias por habernos atendido también. Y nos encanta que siempre tengas esa sonrisa en tu cara. Hasta siempre, Edurne. El placer ha sido mío. Pista doce. Actividad diez. Uno. Seda. Dos. Bazo. Tres. Boro. Cuatro. Día. Cinco. Dorso. Seis. Vela. Siete. Sega. Ocho. Kiso. Nueve. Koto. Diez. Duna. Once. Corra. Doce. Muergo. Trece. Trama. Catorce. Capo. Quince. Cata. Dieciséis. Grave. Pista trece. Actividad doce. Va a escuchar seis anuncios sobre ofertas de ocio. Escuchará cada anuncio dos veces. Después, debe contestar a las preguntas de la una a la seis. Seleccione la opción correcta. A, B o C. Anuncio uno. Ven al parque de atracciones Tividapo de Barcelona. La mejor oferta de ocio para este otoño. Ahorra comprando con antelación tu entrada online a través de nuestra página web. Desde 19,90 euros. Además, durante todo el año, disfrutarás de las mejores ofertas y promociones en la web. Así que no dejes de estar atento a todas las novedades. Precios válidos a partir del 1 de octubre. La entrada incluye el uso ilimitado de todas las atracciones mecánicas del parque. Anuncio uno. Ven al parque de atracciones Tividapo de Barcelona. La mejor oferta de ocio para este otoño. Ahorra comprando con antelación tu entrada online a través de nuestra página web. Desde 19,90 euros. Además, durante todo el año, disfrutarás de las mejores ofertas y promociones en la web. Así que no dejes de estar atento a todas las novedades. Precios válidos a partir del 1 de octubre. La entrada incluye el uso ilimitado de todas las atracciones mecánicas del parque. Anuncio dos. ¿Te gusta patinar sobre hielo? En el centro comercial Palacio de Hielo encontrarás la mejor pista de patinaje sobre hielo olímpica. 1.800 metros cuadrados para que disfrutes de una forma diferente de diversión. Con cafetería, música actual, luz espectacular, calle Silvano 77, metro Canillas. Consulta nuestros horarios de sesiones públicas en nuestra página web. Para visitas del 15 al 30 de octubre, el alquiler de patines gratis si pinchas en www.sporthielo.com ¡Te esperamos! Anuncio dos. ¿Te gusta patinar sobre hielo? En el centro comercial Palacio de Hielo encontrarás la mejor pista de patinaje sobre hielo olímpica. 1.800 metros cuadrados para que disfrutes de una forma diferente de diversión. Con cafetería, música actual, luz espectacular, calle Silvano 77, metro Canillas. Consulta nuestros horarios de sesiones públicas en nuestra página web. Para visitas del 15 al 30 de octubre, el alquiler de patines gratis si pinchas en www.sporthielo.com ¡Te esperamos! Anuncio tres. Metro de Madrid celebra sus 95 años con una exposición que recuerda sus hitos más importantes, repasando la historia y los elementos del suburbano desde que Alfonso III se lo inauguró en el año 1919. Además, un tren ambientado en los años 20 recorrerá durante un mes la línea 1 del Metro conmemorando el aniversario. La exposición se podrá visitar en la estación Fantasma de Chamberí hasta el 9 de noviembre. Anuncio tres. Metro de Madrid celebra sus 95 años con una exposición que recuerda sus hitos más importantes, repasando la historia y los elementos del suburbano desde que Alfonso III se lo inauguró en el año 1919. Además, un tren ambientado en los años 20 recorrerá durante un mes la línea 1 del Metro conmemorando el aniversario. La exposición se podrá visitar en la estación Fantasma de Chamberí hasta el 9 de noviembre. Anuncio cuatro. Apúntate a los cursos de setas de la Asociación Cultural Cantarelus. Ven a disfrutar de nuestras actividades en la Sierra de Teruel y alrededores. Salidas guiadas y personalizadas para aprender a distinguir las setas tóxicas, las mejores setas comestibles, su hábitat, sus recetas y mucho más. Ah, y los que lo deseen podrán disfrutar de un atractivo descuento en una comida casera tradicional con setas en el restaurante Los Zagales. Anuncio cuatro. Apúntate a los cursos de setas de la Asociación Cultural Cantarelus. Ven a disfrutar de nuestras actividades en la Sierra de Teruel y alrededores. Salidas guiadas y personalizadas para aprender a distinguir las setas tóxicas, las mejores setas comestibles, su hábitat, sus recetas y mucho más. Ah, y los que lo deseen podrán disfrutar de un atractivo descuento en una comida casera tradicional con setas en el restaurante Los Zagales. Anuncio cinco. ¿Cansado de tu rutina? Ven al Jamán al Andalus Madrid. Un oasis de calma y relajación para olvidarte del estrés y renovar tu cuerpo y tu mente. Reserva tu momento y vive una experiencia única en los baños árabes. Calle Atocha, junto a la Plaza Mayor. Consulta también nuestras ofertas online en días laborables y ahora, si eres residente en la Comunidad de Madrid, consigue un baño y masaje relajante para dos por solo 65 euros. Anuncio cinco. ¿Cansado de tu rutina? Ven al Jamán al Andalus Madrid. Un oasis de calma y relajación para olvidarte del estrés y renovar tu cuerpo y tu mente. Reserva tu momento y vive una experiencia única en los baños árabes. Calle Atocha, junto a la Plaza Mayor. Consulta también nuestras ofertas online en días laborables. Y ahora, si eres residente en la Comunidad de Madrid, consigue un baño y masaje relajante para dos por solo 65 euros. Anuncio seis. El próximo 21 de noviembre, a las 21 horas, gran actuación de Monse Cortés en el Gran Café de León. Conocida fundamentalmente por su trabajo con bailarines como Antonio Canales o Sara Varas, es hoy una de las voces de acompañamiento más prestigiosas. En sus actuaciones se suele acompañar de la guitarra de su sobrino, Eduardo Cortés, y de la de El Viejín. En esta ocasión, Monse Cortés mostrará un repertorio especial con versiones de otros artistas y acompañada de Pájaro Juárez a la guitarra, Yeltsi Heredia al contrabajo y Bandolero a la percusión. Entrada 10 euros. Anuncio seis. El próximo 21 de noviembre, a las 21 horas, gran actuación de Monse Cortés en el Gran Café de León. Conocida fundamentalmente por su trabajo con bailarines como Antonio Canales o Sara Varas, es hoy una de las voces de acompañamiento más prestigiosas. En sus actuaciones se suele acompañar de la guitarra de su sobrino, Eduardo Cortés, y de la de El Viejín. En esta ocasión, Monse Cortés mostrará un repertorio especial con versiones de otros artistas y acompañada de Pájaro Juárez a la guitarra, Yeltsi Heredia al contrabajo y Bandolero a la percusión. Entrada 10 euros. Unidad cinco. Los sentimientos. Pista catorce. Actividad dos. El mejor lugar del mundo para vivir. Según ha publicado el rotativo británico el pasado domingo, tiene dos realidades. Una de las caras es la palma guapa, la del casco antiguo y las zonas que visitan o en las que residen los extranjeros. Son los lugares descritos por el dominical en el reportaje titulado Placeres terrenales. Sin embargo, nosotros hemos querido conocer la opinión de todos los habitantes de Palma y esto es lo que nos han contado. Hola, me llamo Joan. ¿El mejor lugar para vivir? Bueno, en estos estudios ya se sabe. Siempre tienen en cuenta los mismos criterios. Yo no pienso que ninguna ciudad sea la mejor del mundo y no estoy diciendo que en Palma no se viva bien. A mí me encanta. Es mi lugar. Es una ciudad llena de luz, inspiradora y con un gran componente artístico. Pero es una pena que la gente se quede solo con la imagen de postal y no se interese por conocer la verdadera ciudad, incluidas sus sombras, que también las tiene. Soy Monse. ¿De verdad consideran que el mejor lugar para vivir está al lado de una incineradora de residuos? ¿Por qué no dicen nada de esto en el artículo? Es una vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que vivir con una incineradora tan cerca con los riesgos para nuestro organismo que esto implica. Me gustaría saber si alguno de los que la ha votado la mejor ciudad se iría a vivir cerca de la incineradora. Hola, soy Josep. Me encanta que me hagáis esta pregunta. Bueno, si por ideal consideran no poder pegar ojo hasta altas horas de la madrugada... Yo vivo en el casco antiguo desde que nací y no me imagino viviendo en otro sitio, pero hay noches, sobre todo en los meses de verano, en las que es imposible conciliar el sueño. En el barrio estamos hartos de poner denuncias y de que el ayuntamiento no tome medidas eficaces para solucionar el problema de los ruidos. Por eso hemos creado una plataforma vecinal a ver si uniendo nuestras quejas nos hacen más caso. Buenas tardes, me llamo Marta. Hombre, yo creo que Palma es muy mejorable en según qué barrios. Precisamente yo soy portavoz del colectivo Illa Nostra, desde el que intentamos reivindicar los derechos de todos los ciudadanos de Palma y personalmente creo que no puede opinar lo mismo el que vive en el centro que un residente de Campastilla, por ejemplo. Si todos pagamos los mismos impuestos, es injusto que el ayuntamiento gaste más en mejorar las infraestructuras en unas zonas que en otras. No dudo que esta ciudad puede ser uno de los mejores lugares para vivir, pero todavía hay mucho que hacer. Yo soy Frederick. Lo que sí está claro es que Palma es un excelente lugar para hacer negocio. En nuestra agencia, siendo nuestro principal cliente británico, nos viene muy bien la actual devaluación del euro frente a la libra esterlina. Y es que, frente al mercado español, todavía en crisis, hay una fuerte moneda extranjera que quiere comprar y se lo puede permitir. Palma es un destino muy atractivo para los ingleses. Es una ciudad que cuenta con fantásticos edificios, aunque a mí, como arquitecto, me indignan algunos casos de corrupción urbanística que han arruinado algunas de las zonas más bellas de la isla. Para mí sí es el mejor lugar para vivir sin duda. Yo vine hace muchos años buscando playa y sol, pero me enamoré de la isla y de un mallorquín. Y aquí me quedé. Al principio trabajaba en el negocio familiar de mi marido, pero después montamos nuestro propio restaurante y ahora ya tenemos tres. No es solo el clima y las playas, porque eso lo tenemos en otras islas. Esta ciudad es como cualquier capital europea, con encanto y gran variedad de comercios y restaurantes, pero tiene el añadido de la cercanía y la tranquilidad. ¿Que me tengo que quejar de algo? Bueno, sí. Mira, yo porque también lo soy, no soporto ver cómo se comportan algunos extranjeros cuando vienen, que no respetan ni la isla ni a los que vivimos en ella. Ah, por cierto, me llamo Claudia y soy mexicana. Pista 15 Actividad 6 Y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el autor de las gafas de la felicidad y uno de los más prestigiosos psicólogos españoles, Rafael Santandreu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer. La última vez que nos vimos hablamos de tu anterior libro El arte de no amargarse la vida. Todo un récord de ventas y un referente en el mundo de la psicología. ¿Qué tiene de nuevo las gafas de la felicidad? Bueno, en realidad este libro sería una segunda parte del primero. Se trata de un método, un manual de autoterapia para descubrir nuestra fortaleza emocional y de ese modo conseguir ser más felices. ¿Pero realmente se puede ser feliz? ¿Y qué es exactamente la felicidad? Claro que se puede ser feliz. No en todo momento, claro. Vamos a ver. Ser feliz es tener calma y tranquilidad la mayor parte del tiempo. Apreciar las pequeñas cosas, un paseo, una buena conversación. la clave de la felicidad está básicamente en no quejarse, valorar lo que tienes y aprovechar tus oportunidades en cada momento. ¿Tan fácil? Dices valorar lo que tienes, pero claro, seguramente nos están escuchando muchas personas insatisfechas o incluso deprimidas porque no consiguen lo que quieren. Ahí radica el error. Mira, la primera causa de infelicidad es creer que vamos a encontrar la felicidad en lo externo. Queremos tener pareja, un buen trabajo, dinero, una casa bonita, saber idiomas, haber viajado. Todos podríamos tener más cosas de las que tenemos, pero debemos darnos cuenta de que ya tenemos bastante con lo que tenemos. El ser humano enferma de lo contrario, de la necesititis, es decir, de creer que necesitamos más de lo que tenemos para ser felices, cuando en realidad sólo seré feliz cuando mentalmente esté satisfecho. Es un hecho que son más felices los que menos necesitan. Y no me refiero sólo a necesidades materiales. Son peores las inmateriales. Necesito estar delgado, estar en forma, hacerlo todo bien, que me respeten, una persona a mi lado. Y si no tenemos todo eso, nuestra vida es terrible. La terribilitis de la que hablas en tu libro, ¿no? Efectivamente. Ese hábito de ver cualquier pequeña adversidad como muy mala o terrible. En realidad, nada es tan terrible. Ni necesitamos tenerlo todo ni ser tan perfectos. El problema es que no lo vemos. Y para que todo sea perfecto, nos exigimos demasiado, llenándonos de ansiedad y estrés. Dices también que una de las claves es no quejarse. Y es que hay gente que ve siempre el lado malo de las cosas, ¿no? Claro. Mira, son infinitas las posibilidades de quejarse. Somos hipersensibles a las incomodidades. Todo nos irrita. Nos molesta encontrarnos con un atasco de tráfico, tener que hacer cola en el súper. Y esto sucede porque tenemos endiosado el concepto de la comodidad. El consumismo nos ha transmitido la idea de que comodidad es igual a felicidad. Y esto también es un error. Si aprendemos a serenarnos, a aceptar que no es necesario que todo sea perfecto y asumimos nuestras limitaciones, estaremos combatiendo esa ansiedad generalizada que nos envuelve. Dices asumir nuestras limitaciones, no somos perfectos. ¿No suena eso a conformismo? ¿A no querer mejorar? Bueno, se trata de tener una mente de preferencias en lugar de una mente de exigencias. No exigirnos nos ayuda a ir más lejos. Exigirse mucho te bloquea y te rompe. Necesitamos cambiar ese diálogo interior autoexigente y terribilizador. ¿Pero cómo? Mira, desde la psicología cognitiva entendemos que nuestros sentimientos son el resultado de nuestros pensamientos. No somos infelices por lo que nos pasa. sino por lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa. ¿Cuál es la clave? Controlar nuestros pensamientos, no terribilizar acerca de lo que nos sucede, aprender a relativizar, a minimizar los inconvenientes y utilizar la mente para provocarnos unas emociones y no otras. Pero para eso es muy importante que nosotros creamos que podemos cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Hasta aquí la técnica. Pero ¿y la práctica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pues a base de ejercicio, ejercicios mentales. Es cuestión de práctica y de constancia. Hay que ponerse en forma a nivel mental. Es igual que ir al gimnasio. Y hay que trabajar cada vez que tengamos un pensamiento negativo. Bueno, pues seguiremos tus consejos, Rafael. Hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y te deseamos mucho éxito con tu libro. Eso esperamos. Muchas gracias a ti y hasta pronto. Pista 16 Actividad 11 Bienvenido, bienvenida Imagen Revuelto Comuniqué Bibliotecario, bibliotecaria Geografía Kimono Observar Detergente Cómic Hierve Huel Biología Traduje Ronqué Cigüeña Recibir Dirigente Traje Pista 17 Actividad 13 Usted va a escuchar a seis personas que hablan sobre algunos productos con denominación de origen. Escuchará a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado de la A a la J que corresponde al tema del que habla cada una del 1 al 6. Hay 10 enunciados. Seleccione solamente 6. Debe escribir la letra del enunciado en la casilla correspondiente. Persona 1 Para mí, el mejor cacao del mundo es el cacao Chuao de Venezuela. Este producto de altísima calidad ha sido famoso desde la época colonial, siendo uno de los más finos del mundo y más apreciados por los grandes chocolateros internacionales. El aroma y sabor que aporta el cacao venezolano son inigualables y marcan la diferencia al escoger un chocolate. ¿Sabéis que otros países fabricantes de chocolate añaden un porcentaje de cacao venezolano para mejorar la calidad del producto? Persona 1 Para mí, el mejor cacao del mundo es el cacao Chuao de Venezuela. Este producto de altísima calidad ha sido famoso desde la época colonial, siendo uno de los más finos del mundo y más apreciados por los grandes chocolateros internacionales. El aroma y sabor que aporta el cacao venezolano son inigualables y marcan la diferencia al escoger un chocolate. ¿Sabéis que otros países fabricantes de chocolate añaden un porcentaje de cacao venezolano para mejorar la calidad del producto? Persona 2 Pocas personas saben que el café de Veracruz cuenta con una denominación de origen que avala su calidad y que incluso ha permitido que los caficultores incrementen sus ventas. Este café es cultivado a una altura mínima de 750 metros sobre el nivel del mar, sobre una región volcánica, lo que influye en la calidad y sabor de los granos. ¿Sabéis que Veracruz produce el 75% de todo el café que México exporta al exterior? Persona 2 Pocas personas saben que el café de Veracruz cuenta cuenta con una denominación de origen que avala su calidad y que incluso ha permitido que los caficultores incrementen sus ventas. Este café es cultivado a una altura mínima de 750 metros sobre el nivel del mar, sobre una región volcánica, lo que influye en la calidad y sabor de los granos. ¿Sabéis que Veracruz produce el 75% de todo el café que México exporta al exterior? Persona 3 Yo os voy a hablar del café de Colombia. Es la denominación que se le otorga al café producido en las regiones cafeteras de Colombia. Se ha demostrado que la calidad del producto obedece no sólo a las condiciones específicas de clima, localización y tierra del café, sino al respaldo y control de calidad en cada uno de los procesos de producción asociados con el café de Colombia. Persona 3 Yo os voy a hablar del café de Colombia. Es la denominación que se le otorga al café producido en las regiones cafeteras de Colombia. Se ha demostrado que la calidad del producto obedece no sólo a las condiciones específicas de clima, localización y tierra del café, sino al respaldo y control de calidad en cada uno de los procesos de producción asociados con el café de Colombia. Persona 4 Yo quiero hablar del tequila que es originario del estado de Jalisco en México. Se elabora a partir del jugo extraído del agave. Es quizás la bebida más conocida y representativa de México en el mundo. Para llamarse tequila, la bebida debe estar elaborada en México y contener al menos un 51% de azúcares provenientes del agave, aunque los tequilas más puros contienen el 100%. Persona 4 Yo quiero hablar del tequila que es originario del estado de Jalisco en México. Se elabora a partir del jugo extraído del agave. Es quizás la bebida más conocida y representativa de México en el mundo. Para llamarse tequila, la bebida debe estar elaborada en México y contener al menos un 51% de azúcares provenientes del agave, aunque los tequilas más puros contienen el 100%. Persona 5 El queso mancheco es un queso que tiene que ser elaborado en la región de La Mancha, en el centro sur de España, a partir de leche de oveja manchega. Una vez hecho, el queso deberá ser envejecido en cuevas durante al menos dos meses. El queso tiene un sabor distintivo, bien desarrollado, pero no demasiado fuerte y deja un regusto que es característico de la leche de oveja. Actualmente, 70 queserías forman la denominación de origen queso manchego. Persona 5 El queso manchego es un queso que tiene que ser elaborado en la región de La Mancha, en el centro sur de España, a partir de leche de oveja manchega. Una vez hecho, el queso deberá ser envejecido en cuevas durante al menos dos meses. El queso tiene un sabor distintivo, bien desarrollado, pero no demasiado fuerte y deja un regusto que es característico de la leche de oveja. Actualmente, 70 queserías forman la denominación de origen queso manchego. Persona 6 La cooperativa agrícola de Pica en Chile inició a partir del año 1999 el proceso para la obtención de la denominación de origen del limón de Pica. El limón de Pica fue traído a Pica por los españoles por el año 1536, donde fue adquiriendo notables características de aroma, color y sabor. Es muy apreciado por ser especialmente jugoso y porque se puede consumir durante todo el año. Persona 6 La cooperativa agrícola de Pica en Chile inició a partir del año 1999 el proceso para la obtención de la denominación de origen del limón de Pica. El limón de Pica fue traído a Pica por los españoles por el año 1536, donde fue adquiriendo notables características de aroma, color y sabor. Es muy apreciado por ser especialmente jugoso y porque se puede consumir durante todo el año. Unidad 6 Un poco de educación Pista 18 Actividad 1 Manuel Yo nací y he vivido siempre en un pueblo y aquí en mi época solo estudiaban carrera los niños ricos. Los demás, la mayoría, apenas íbamos unos años a la escuela y aprendíamos a leer, a escribir y las cuatro reglas porque había que ayudar en casa y en el trabajo en el campo. Claro que a mí siempre me ha gustado estudiar por mi cuenta y leo muchísimo. Ahora, por suerte, las cosas han cambiado mucho. Cuando me jubilé, me apunté a una escuela de mayores y volví a estudiar. Y hasta me saqué el bachillerato. ¿La universidad? Bueno, eso ya son palabras mayores. No sé yo cómo me sentiría rodeado de tanta juventud. Pero nunca se sabe. Siempre me ha gustado mucho la historia y... Ay, cuando veo a gente joven con tantas oportunidades desaprovechando el tiempo, me da mucha pena. Marta. Pues en mi época casi todo el mundo tenía acceso a la enseñanza. Bueno, también es verdad que muchos no fuimos a la universidad. Yo, por ejemplo, después del bachillerato, estudié formación profesional y empecé a trabajar como secretaria en un bufete de abogados. Y fue allí donde descubrí mi verdadera vocación. Bueno, y algo más. Allí conocí a Pedro, mi marido. Fue el el que, al ver mi interés, me animó a seguir estudiando. Yo al principio no lo tenía tan claro. Pensaba que ya era demasiado mayor para volver a estudiar. Pero al final me decidí. Fue duro porque compaginaba mis estudios con el trabajo y entre tanto nos casamos y me quedé embarazada de mi primer hijo. Pero hoy estoy segura de que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Ahora soy abogada y me apasiona mi trabajo. Por eso pienso que cuando alguien quiere algo tiene que luchar para conseguirlo. Nunca es tarde para hacerlo. ¿Que si ahora lo tienen más fácil de lo que lo tuve yo? Pues no sé. Entre la subida de las tasas para la educación, el recorte de becas y el panorama laboral, no lo tengo tan claro. Santi Yo vengo de una familia de médicos, así que desde pequeño nadie ponía en duda que seguiría los mismos pasos que mis padres. Hasta que empecé el instituto, claro. Me acuerdo perfectamente del primer día de clase. Estábamos todos charlando en nuestras mesas cuando entró él. Era un tipo muy peculiar y desde el primer momento llamó nuestra atención. La verdad es que nunca me había sentido atraído especialmente por el arte, pero con él todo ese mundo se volvió mágico para mí. En sus clases nos transportaba a las épocas en las que se construyeron las grandes catedrales o se pintaron las obras maestras de la historia y nos hacía vivirlo como auténticos protagonistas. Cuando les dije a mis padres que quería estudiar bellas artes, casi se mueren. Recuerdo que mi padre estuvo una semana entera sin hablarme. pero al fin comprendieron cuál era mi verdadera vocación. Hoy soy diseñador y me acuerdo muchas veces de aquel profesor. Intento hacer mi trabajo con la misma pasión que le ponía a él. Mi consejo para los jóvenes que estudien lo que verdaderamente les guste. La vida universitaria está muy bien, pero también requiere mucho esfuerzo y dedicación y lo más importante, te prepara para aquello a lo que te dedicarás en el futuro. Por eso pienso que es fundamental elegir bien. Paula Pues yo la verdad no tengo nada claro que hacer. A mí me gusta mucho el cine, cantar, interpretar, pero mi madre siempre me dice que eso está muy bien como hobby, pero que debería estudiar algo más serio, que me permita encontrar un buen trabajo cuando termine los estudios. Y no sé, a lo mejor tiene razón, pero ahora mismo es que no hay nada más que me motive. Bueno, igual es que como el panorama está tan negro, parece que no importa mucho lo que elijas. Yo a veces le digo a mi madre, y si todo está tan mal y nadie me garantiza que después de estudiar vaya a encontrar un buen trabajo, ¿no será mejor al menos estudiar lo que te gusta? Además, siempre hay otras opciones. Mucha gente se marcha al extranjero y no pasa nada. Menos mal que aún me quedan dos años para entrar en la universidad, porque la verdad es que ahora mismo no tengo ni idea de qué quiero hacer. Pista 19 Actividad 11 1 Faja 2 Afligido 3 Aflojar 4 Finjan 5 Desfigurado 6 Fijar 7 Centrifugar 8 Alforja 9 Fichaje 10 Diafragma 11 Sufijo Sufijo 12 Faringe 13 Agua fuerte 14 Refugio 15 Fijación 16 16 Festejo 17 Configurar 18 Crucifijo 19 Justificar 20 Frijoles Pista 20 Actividad 12 1 Abrazar Abrazar 2 Hacia Asia 3 Basar Bazar 4 Ceda Seda 5 Cepa Sepa Seis Riza Risa Siete Ves Vez Ocho Sueco Sueco Nueve Asada Azada Diez Vazo Vaso Vaso Cauce Cauce Doce Siervo Ciervo Pista 21 Actividad 15 Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Claudia y Antonio. Indique si los enuncias. Asociados del 1 al 6 se refieren a Claudia, a Antonio o a ninguno de los dos. Escuchará la conversación dos veces. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí vengo de la facultad, que he tenido un examen. ¿Qué estudias? Estoy en tercero de fisioterapia. Ah, pensaba que estabas en medicina. No, que va. Como desde pequeño he andado muy metido en el deporte y tal, siempre quise hacer lo que los fisios hacían. Me gusta bastante. ¿Y qué deportes practicas? Triatlón. Ah, qué guay. ¿Y qué tal te va en la carrera? Pues bien, es muy dura. Para esta carrera tienes que tener muchas ganas. No es fácil y necesitas mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues te tiene que gustar mucho el trato directo con los pacientes, si no… Sí, es verdad. Tienes que ser sociable y tener mucha paciencia. Tengo un amigo que estudia también fisioterapia y siempre me dice que lo más agradecido es ayudar, sobre todo, a las personas mayores, que le llevan bombones. Sí que es muy agradecido, sí. Tienes muchas prácticas. ¿Qué va? Es lo que no me gusta de esta universidad, que tengo pocas prácticas. Las hacemos entre nosotros porque en los primeros años hay pocas. Esta universidad es muy teórica. Estudias y luego al mes lo olvidas todo. Me han dicho que en la Universidad de Alcalá hay más prácticas. Ya desde primero tienes y creo que sales más formado. No sé si el año que viene me cambiaré. ¿Y a ti qué tal te va en químicas? Estudiabas químicas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves? Tengo buena memoria. A mí me va genial. Yo, en cambio, tengo muchísimas prácticas. Es lo que más me gusta de esta carrera. Las prácticas. Estar en el laboratorio, estar trabajando en algo a lo que te vas a dedicar en un futuro. ¿Y por qué te decidiste por químicas? Al principio no tenía claro lo que iba a elegir. Sabía que iba a ser algo de ciencias. Y finalmente me decidí por químicas. Ya veo que te gusta. Hombre, la verdad es que lo peor es que me paso allí todo el día. Por la mañana las clases y por la tarde las prácticas. Jo, mi carrera es mucho de memorizar. Pues lo que más me gusta de la mía es que es de lógica y pensar. Más que de memorizar. Es más de entender y aplicar lo que has aprendido. Perdona, Claudia. ¿Te vienes a la cafetería y seguimos hablando? Es que después del examen necesito un buen café, que me estoy quedando dormido. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí vengo de la facultad, que he tenido un examen. ¿Qué estudias? Estoy en tercero de fisioterapia. Ah, pensaba que estabas en medicina. No, que va. Como desde pequeño he andado muy metido en el deporte y tal, siempre quise hacer lo que los fisios hacían. Me gusta bastante. ¿Y qué deportes practicas? Triatlón. Ah, qué guay. ¿Y qué tal te va en la carrera? Pues bien, es muy dura. Para esta carrera tienes que tener muchas ganas. No es fácil y necesitas mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues te tiene que gustar mucho el trato directo con los pacientes, si no... Sí, es verdad. Tienes que ser sociable y tener mucha paciencia. Tengo un amigo que estudia también fisioterapia y siempre me dice que lo más agradecido es ayudar, sobre todo, a las personas mayores. Que le llevan bombones. Sí, que es muy agradecido, sí. Sí. Tienes muchas prácticas. ¿Qué va? Es lo que no me gusta de esta universidad, que tengo pocas prácticas. Las hacemos entre nosotros porque en los primeros años hay pocas. Esta universidad es muy teórica. Estudias y luego al mes lo olvidas todo. Me han dicho que en la Universidad de Alcalá hay más prácticas. Ya desde primero tienes y creo que sales más formado. No sé si el año que viene me cambiaré. ¿Y a ti qué tal te va en químicas? Estudiabas químicas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves? Tengo buena memoria. A mí me va genial. Yo, en cambio, tengo muchísimas prácticas. Es lo que más me gusta de esta carrera. Las prácticas. Estar en el laboratorio, estar trabajando en algo a lo que te vas a dedicar en un futuro. ¿Y por qué te decidiste por químicas? Al principio no tenía claro lo que iba a elegir. Sabía que iba a ser algo de ciencias. Y finalmente me decidí por químicas. Ya veo que te gusta. Hombre, la verdad es que lo peor es que me paso allí todo el día. Por la mañana las clases y por la tarde las prácticas. Jo, mi carrera es mucho de memorizar. Pues lo que más me gusta de la mía es que es de lógica y pensar. Más que de memorizar. Es más de entender y aplicar lo que has aprendido. Perdona, Claudia. ¿Te vienes a la cafetería y seguimos hablando? Es que después del examen necesito un buen café, que me estoy quedando dormido. ¿Por qué se deshiela el planeta? En el Ártico cada vez se derrite más hielo en verano. Esto es un gran problema para los osos polares, que necesitan el hielo para sobrevivir. Y también es un gran problema para todo el mundo, porque nuestro planeta necesita el hielo del Ártico para mantenerse fresco. Como hay demasiado dióxido de carbono en la mezcla de gases que envuelve el planeta, y este retiene el calor del sol, la Tierra se está calentando. ¿Por qué se oye el ruido del mar en las caracolas? Pues la explicación es mucho más sencilla y menos romántica de lo que se piensa. Tenemos la sensación de estar oyendo las olas del mar debido a que el flujo de la sangre circula por nuestro oído, y su sonido es amplificado por la propia concha. Además, los flujos de aire entre la concha y la oreja aumentan la sensación de estar oyendo las olas del mar. ¿Por qué en las pastas dentales salen los colores sin mezclarse? La pasta de dientes con rayas se consigue mediante un juego de diferentes densidades. La pasta blanca está en la parte inferior del tubo, puesto que tiene menor densidad. La pasta azul o roja es la encargada de dibujar las estrías, ya que tiene una mayor densidad. Es el diseño de la boquilla el encargado de repartir los dos componentes realizando el curioso dibujo. ¿Por qué se nos duermen los brazos o las piernas? Lo cierto es que esto ocurre cuando estamos despiertos durante mucho tiempo, y puede ocurrir por diversas razones. Puede ser que comprimamos un nervio, con lo cual se pierde la sensibilidad de esa zona del cuerpo, sobre todo en los miembros superiores o inferiores. También puede deberse a una falta de riego sanguíneo en esa parte del cuerpo. ¿Por qué nos encogemos cuando tenemos frío? Dado que al encogernos se reduce el área de nuestro cuerpo en contacto con el exterior, se disminuye la pérdida de calor. Es un mecanismo de defensa. La contaminación de los mares y el desarrollo turístico y urbano en las playas en donde las tortugas anidan son algunas de las causas que anticipan la extinción de esta especie. Además, el cambio climático produce catástrofes naturales como las mareas que destruyen el hábitat de este animal. 2. Cada año es más grande el porcentaje de reducción del hielo en el Ártico. Hábitat de los osos polares. Si continúan derritiéndose las capas de hielo, los osos polares desaparecerán dentro de 75 años. 3. Se prevé que para el 2060 el hábitat del tigre de Bengala estará destruido y, como consecuencia, desaparecerán el 70%. Por otra parte, la comercialización indiscriminada de esta especie es otro factor importante en la extinción de estos animales. 4. Para algunos científicos, el deshielo en la Antártida también será la causa de extinción de los pingüinos en el 2100. El hielo marítimo es esencial para la vida del pingüino emperador, ya que en él protegen a sus crías, es la fuente de su alimentación y el lugar en donde mudan de plumas. 5. El incremento de la temperatura y la sequía por falta de lluvia son las consecuencias del cambio climático que afrontará el único hábitat de estos animales. Las altas temperaturas producen incendios forestales que acaban con gran parte de los canguros. 6. Las ballenas están en continua amenaza. Una de las consecuencias del cambio climático es que las rutas migratorias de las ballenas son alteradas por las variaciones de la temperatura del océano. Esto hace que algunas se pierdan en mar abierto. Pista 24. Actividad 8. 1. Mejilla. 2. Chaleco. 3. Yacimiento. 4. Ladrillo. 5. Llegua. 6. Bueyes. 7. Murmullo. 8. Cancha. 9. Yema. 10. Zambullir. 11. Trinchera. 12. Cepillo. 13. Yeso. 14. Atropello. 15. Cachalote. 16. Arcilla. 16. Arcilla. 17. Reyes. 18. Yacer. 19. Chocolate. 20. Llave. Pista 25. Actividad 12. Va a escuchar 6 noticias de un programa radiofónico. Escuchará el programa dos veces. Después debe contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta. A, B o C. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Sánchez, había convocado ayer a los medios de comunicación a las 12.45 para informarles sobre los compromisos adquiridos en el Pacto de Conservación de la Flora y Fauna de la Sierra Madrileña. Llegó a su cita a las 13.30, excusándose porque la reunión anterior se había alargado más de lo previsto. Insistió en sus disculpas a través de las redes sociales, algo que tampoco es muy habitual en un político. Noticia 1. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Sánchez, había convocado ayer a los medios de comunicación a las 12.45 para informarles sobre los compromisos adquiridos en el Pacto de Conservación de la Flora y Fauna de la Sierra Madrileña. Llegó a su cita a las 13.30, excusándose porque la reunión anterior se había alargado más de lo previsto. Insistió en sus disculpas a través de las redes sociales, algo que tampoco es muy habitual en un político. Noticia 2. ¿Por qué nos cuesta tanto resolver acertijos? La respuesta, según los expertos, está en el llamado pensamiento lateral, término acuñado por Edward de Bono en 1967 para referirse a un tipo de pensamiento diferente al convencional o racional y que consiste en solucionar problemas de una forma creativa. Así, los acertijos, aunque se presentan como un problema tradicional cuya respuesta parece evidente una vez conocida, ponen a prueba los principios lógicos de quienes hemos de resolverlos y nos exigen enfocar el problema desde un ángulo completamente nuevo o, como dicen en inglés, pensar fuera de la caja. Noticia 2. ¿Por qué nos cuesta tanto resolver acertijos? La respuesta, según los expertos, está en el llamado pensamiento lateral, término acuñado por Edward de Bono en 1967 para referirse a un tipo de pensamiento diferente al convencional o racional y que consiste en solucionar problemas de una forma creativa. Así, los acertijos, aunque se presentan como un problema tradicional cuya respuesta parece evidente una vez conocida, ponen a prueba los principios lógicos de quienes hemos de resolverlos y nos exigen enfocar el problema desde un ángulo completamente nuevo o, como dicen en inglés, pensar fuera de la caja. Noticia 3. Descubren por qué algunas personas son más hábiles con los idiomas. Para algunas personas aprender una lengua nueva es relativamente sencillo, mientras que para otras se vuelve una tarea complicada. La clave de esa diferencia podría estar en la calidad de las conexiones entre las dos zonas del hemisferio izquierdo del cerebro implicadas en el habla, según una investigación española publicada recientemente. Este hemisferio es, para el 95% de las personas diestras y el 70% de las turdas, la base del lenguaje verbal, mientras que la comprensión de los aspectos no verbales, como la fonética y el ritmo, se localizan en el hemisferio derecho. Noticia 3. Descubren por qué algunas personas son más hábiles con los idiomas. Para algunas personas aprender una lengua nueva es relativamente sencillo, mientras que para otras se vuelve una tarea complicada. La clave de esa diferencia podría estar en la calidad de las conexiones entre las dos zonas del hemisferio izquierdo del cerebro implicadas en el habla, según una investigación española publicada recientemente. Este hemisferio es, para el 95% de las personas diestras y el 70% de las turdas, la base del lenguaje verbal, mientras que la comprensión de los aspectos no verbales, como la fonética y el ritmo, se localizan en el hemisferio derecho. Noticia 4. Alejandro González Iñárritu gana el Oscar a Mejor Director por Berman. Finalmente, tras varios coqueteos con el Oscar por Amores Perros y Beautiful, se lleva por fin el Oscar al Mejor Director por Berman. Film que también gana el Oscar a la Mejor Película. Esto, además, es historia. Es el segundo mexicano seguido en ganar este honor. El año pasado, ganó Alfonso Cuarón por Gravity. El director dio las gracias a la Academia por este reconocimiento y también a su familia, a los actores y a toda la gente que ha hecho posible su película. Por último, mandó un saludo a todos sus compatriotas mexicanos. Noticia 4. Alejandro González Iñárritu gana el Oscar a Mejor Director por Berman. Finalmente, tras varios coqueteos con el Oscar por Amores Perros y Beautiful, se lleva por fin el Oscar al Mejor Director por Berman. Film que también gana el Oscar a la Mejor Película. Esto, además, es historia. Es el segundo mexicano seguido en ganar este honor. El año pasado, ganó Alfonso Cuarón por Gravity. El director dio las gracias a la Academia por este reconocimiento y también a su familia, a los actores y a toda la gente que ha hecho posible su película. Por último, mandó un saludo a todos sus compatriotas mexicanos. Noticia 5. La presencia del buitre leonado en Guipúzcoa goza de buena salud. El número de parejas reproductoras de buitre leonado que anidan en Guipúzcoa se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. El censo contabiliza 210 parejas y 150 ejemplares jóvenes repartidos en 12 colonias. El Plan Vasco de Aves Necrófagas también prevé regular la alimentación de estas aves con ganado muerto en zonas de pastoreo. Sin embargo, a pesar del aumento de los últimos años, esta especie carroñera conserva su régimen de protección como especie amenazada. Noticia 5. La presencia del buitre leonado en Guipúzcoa goza de buena salud. El número de parejas reproductoras de buitre leonado que anidan en Guipúzcoa se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. El censo contabiliza 210 parejas y 150 ejemplares jóvenes repartidos en 12 colonias. El Plan Vasco de Aves Necrófagas también prevé regular la alimentación de estas aves con ganado muerto en zonas de pastoreo. Sin embargo, a pesar del aumento de los últimos años, esta especie carroñera conserva su régimen de protección como especie amenazada. Noticia 6. Según los resultados del último barómetro del Real Instituto Elcano sobre la imagen de nuestro país en el mundo, los estereotipos que más se identifican con España de una manera espontánea son el fútbol y los toros. La consulta, que refleja también una recuperación de la imagen de España con respecto a barómetros anteriores, se realizó en 10 países de distintas partes del continente. En la mitad de los países, después de los toros y el fútbol, se identifica a España con el sol o con la crisis, aunque también con nuestras ciudades y con el turismo en general. Por el contrario, estereotipos como el flamenco o la siesta siguen apareciendo aunque se mencionan menos que otros años. Posiblemente el elemento más novedoso a la hora de dar una imagen de España es la entrada de la crisis, que aparece en primer y segundo lugar en algunos países. Según los resultados del último barómetro del Real Instituto Elcano sobre la imagen de nuestro país en el mundo, los estereotipos que más se identifican con España de una manera espontánea son el fútbol y los toros. La consulta, que refleja también una recuperación de la imagen de España con respecto a barómetros anteriores, se realizó en 10 países de distintas partes del continente. En la mitad de los países, después de los toros y el fútbol, se identifica a España con el sol o con la crisis, aunque también con nuestras ciudades y con el turismo en general. Por el contrario, estereotipos como el flamenco o la siesta siguen apareciendo aunque se mencionan menos que otros años. Posiblemente el elemento más novedoso a la hora de dar una imagen de España es la entrada de la crisis, que aparece en primer y segundo lugar en algunos países. Unidad 8. Fenómenos inexplicables. Pista 26. Actividad 3. En la calle Infantas hay una vieja mansión del siglo XVI que sorprende por las siete chimeneas de su tejado. Este palacete, popularmente conocido como la Casa de las Siete Chimeneas, ha estado desde su construcción rodeado de misterio. Se dice que la mansión fue construida por un cazador de la corte del rey Carlos V para su hija Elena, aunque fue probablemente Felipe II, hijo de Carlos V, y supuesto amante secreto de la joven, quien en realidad ordenó construirla. Poco después de su construcción, Elena se casó con un capitán del ejército que murió en la guerra de Flandes. Días más tarde, Elena apareció muerta en su habitación en extrañas circunstancias. ¿Qué provocó la muerte de la joven? Aunque algunos creyeron que posiblemente murió de pena por la muerte de su marido, se decía que tal vez fue asesinada para ocultar su relación con el príncipe, idea que cobró fuerza cuando su cuerpo desapareció misteriosamente. Pasado un tiempo, durante una noche de invierno, un labrador que volvía a su casa afirmó haber visto una espectral figura de mujer que caminaba por el tejado de la casa y que señalaba hacia el alcázar donde vivía Felipe, ya rey, para después desaparecer misteriosamente. ¿Quizá era el fantasma de Elena reclamando justicia? El misterio quedó sin resolver y poco a poco fue olvidándose, hasta que a finales del siglo XIX, durante unas obras, se descubrió bajo el suelo un esqueleto de mujer. Aún más sorprendente fue que, junto a sus huesos, se encontraron varias monedas de oro del siglo XVI, la época en que reinó Felipe II. El Parque del Retiro es uno de los principales símbolos de Madrid. En él encontrarás monumentos tan originales como el Palacio de Cristal o la Estatua del Ángel Caído, dedicada al Diablo. Pero no tan conocido es un tejo situado cerca del estanque. Si consigues encontrar este árbol, lo verás rodeado por una valla protectora que impide poder acercarse demasiado a él. Y si miras con más atención, puedes encontrar algún pájaro muerto bajo su sombra. ¿Qué misterio oculta este árbol para que los pájaros que a él se acercan encuentren la muerte? Desde la Antigüedad, el tejo ha estado asociado a Écate, diosa del mundo de los muertos y la brujería. Hay quienes dicen que puede ser que este no sea un simple árbol, sino que se trate de una entrada secreta al más allá y que tal vez Écate, con sus hechizos y misteriosos poderes, atraiga a los que pasan cerca de él, provocando en ocasiones su muerte. La realidad es que se trata de un árbol muy tóxico, así que si ves algún pájaro muerto bajo su copa, es muy probable que se haya envenenado con sus semillas. No importa dónde te alojes ni el motivo por el que la visites. Si vas a Madrid, lo más probable es que termines pasando por la Puerta del Sol. Su historia es la historia propia de la ciudad, ya que en ella se produjeron y se siguen produciendo importantes acontecimientos. Rodeada de cafés, hoteles y comercios, la Puerta del Sol es una de las más animadas de la capital. Sin embargo, lo más curioso es su nombre. ¿De dónde proviene si no hay puerta ni hay excesivo sol? Una de las teorías que se han planteado se remonta al año 1520. En aquel entonces, muchas poblaciones de Castilla pasaban hambre y miseria, mientras que Carlos V malgastaba el dinero en guerras para dominar toda Europa. Así, la gente descontenta se convirtió en una amenaza para la ciudad, que fue fortificada por una gran muralla y un foso con el fin de proteger a los partidarios del rey. Posiblemente, una de las puertas de la muralla estaba en el lado este de la plaza, por donde sale el sol, y de su ubicación le venga el nombre. Algunas hipótesis apuntan a que quizás su nombre venga de una pintura del sol en esta entrada de la muralla. Otras teorías afirman que es posible que su construcción sea de época musulmana, aunque es improbable que sea cierto, ya que no existe ninguna mención a esta puerta en documentos anteriores a 1570. Si has tenido la ocasión de conocer Madrid y a su gente, lo mismo has escuchado a alguien decir orgulloso que él es un verdadero gato, es decir, un madrileño de verdad. Pero, ¿de dónde viene esta expresión? Igual se llaman así porque son ariscos, o porque son muy ágiles, o a lo mejor su nombre viene por estar siempre en la calle, a cualquier hora del día, probablemente se deba a la hazaña de un valiente soldado de las tropas de Alfonso VI, que permitió conquistar la ciudad musulmana, Mairit, actual Madrid, en 1085. Las tropas cristianas se pararon ante la ciudad en silencio, para no llamar la atención, y un soldado, utilizando tan solo una daga, comenzó a escalar la pared de la muralla con una agilidad sorprendente. Una vez arriba, quitó la bandera árabe y puso la cristiana. Gracias a él, las tropas españolas pudieron reconquistar la ciudad. Al soldado que escaló la muralla, le empezaron a llamar Gato, y posteriormente a su familia también. Con el paso de los años, se convirtió en un apellido de los más ilustres de la ciudad, y más tarde, se acabó usando para denominar a todo aquel nacido en Madrid. Pista 27 Actividad 7 ¿Cómo se acuerdan los camareros de quien ha pedido café con leche, té con limón, y uno solo, pero con sacarina? Un estudio de la Universidad de Favaloro y del Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires mostró que los camareros entrenan su memoria a corto plazo, y asocian los pedidos con la localización del comensal en la mesa. También usan acrónimos y palabras clave que les ayudan a memorizar los platos. No se trata de estrategias conscientes, sino de una habilidad desarrollada con tiempo y práctica. La posición del cliente en la mesa es fundamental. La habilidad de los camareros desaparecía cuando los participantes en el estudio se cambiaban de silla después de pedir. ¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra? Según Quora, red social dedicada a hacer preguntas y contestarlas, los aviones están construidos para volar, no para estrellarse. Un avión hecho del mismo acero de la caja negra sería demasiado pesado para despegar. Además, también hay que tener en cuenta que las cajas negras no son indestructibles. El 10% quedan tan dañadas que no se pueden utilizar para investigar el accidente. Las plantas de interior, ¿dónde viven en la naturaleza? La respuesta es simple. Viven en otros países. Como explican en plantogar.net, la mayor parte son plantas que en sus países de origen, por su clima, se dan de forma espontánea y natural. Cuando las importamos, se cuidan en interiores porque es necesario crear un ambiente que recuerde al máximo el de origen para favorecer su desarrollo o evitar que mueran. ¿Por qué los dibujos animados van siempre con la misma ropa? Valerie Fletcher, directora de animación que ha participado en series como South Park, Padre de familia y Padre Meidinusa, escribe también en Quora. Primero, en muchos casos, resultaría muy difícil identificar a los personajes, como en South Park, donde todos tienen casi la misma cara. Segundo, porque cada cambio en un personaje se tiene que diseñar y aprobar, por lo que no merece la pena hacerlo si no ayuda a la trama. Cambia la ropa de los personajes de South Park en cada episodio y verás qué lío. ¿Por qué en películas y series nadie se despide cuando cuelga el teléfono? Simplemente porque es una pérdida de tiempo. Realmente necesitamos oír también «Bueno, pues hasta luego, ya hablamos más tarde». ¿Al final de cada conversación? No. Puede que sea realista, pero por lo general es aburrido e innecesario. Además, los guionistas pueden aprovechar esos segundos para añadir más elementos a la trama. ¿Por qué bajamos el volumen de la radio cuando buscamos sitio para aparcar? La atención que podemos prestar es limitada. Un juego de suma cero, como explican en Sharp Brains. Para dedicar más atención a una actividad, buscar aparcamiento, debemos restar atención de otra, escuchar la radio. En cambio, antes de buscar aparcamiento, es muy probable que hayamos necesitado atender menos al camino y más a la música. Porque cada día hacemos la misma ruta al volver de la oficina. En definitiva, no somos multitarea. ¿Dónde van a parar los calcetines que perdemos? Según un estudio, un español medio pierde alrededor de tres calcetines al año. Si los multiplicamos por toda la población española, eso supone un total de unos 120 millones de calcetines perdidos. ¿Dónde están esos 120 millones de calcetines? ¿Es tal vez la lavadora a una puerta a otra dimensión? ¿Se van acaso a morir a un cementerio de calcetines? Difícil de creer. La explicación más sensata es que, antes o después, terminan en la basura, ya sea por un descuido o porque después de mucho tiempo sin lograr encontrar a ese compañero perdido, acabamos tirando el otro. Pista 28 Actividad 13 1. Sasonar 2. Camiseta 3. Recesión 4. Vecinos 5. Perezozo 6. Sociedad 7. Rocío 8. Necesidad 9. Especial 10. Quizás 11. Salazón 12. Cacilla Pista 29 Actividad 14 1. Pesadilla 2. Belleza 3. Mayores 4. Lluvia 5. Arroyo 6. Chave 7. Hallazgo 8. Leyes 9. Orilla 10. Ayudar 11. Llanto 12. Cordillera Pista 30 Actividad 15 Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Felipe y Aurora. Escuchará la conversación dos veces. Indique si los enunciados del 1 al 6 se refieren a Felipe, a Aurora o a ninguno de los dos. Hola, Felipe. Aurora, ¿qué tal? Veo que estás leyendo Los sueños, la realidad y ficción. Sí. Es que ya desde hace varios días me he interesado en este tema, en especial en la interpretación de los sueños, y me he comprado este libro. ¿Por qué? Es que un día, por curiosidad, decidí buscar el significado de un sueño que había tenido ya varias veces. Acababa de tener un problema con un amigo muy cercano. Cuando leí el significado de mi sueño, me di cuenta de que había una conexión entre el problema que había tenido con mi amigo y mi sueño. Y entonces me compré este libro para saber más sobre este tema. Muy interesante. Pero yo creo que las experiencias que tenemos a lo largo del día suelen ser posiblemente el origen de las imágenes que generamos mientras dormimos. Además, no entiendo por qué lo buscas en un libro. El mejor intérprete de los sueños es uno mismo. Seguramente el sentido lo encontraste tú mismo. Y si es válido, así lo percibiste, entonces fue una interpretación real de tu sueño hecha por ti. No solo me refiero a eso. He tenido sueños tan vivos que a veces me da por pensar que vivo aquí y allá a la vez, entre el mundo de los sueños y la realidad, como si fuera otra dimensión. Y a veces me despierto en medio de un sueño y cuando me vuelvo a dormir, continúo mi sueño. ¿No es raro? ¡Qué loco! Hola, Felipe. Aurora, ¿qué tal? Veo que estás leyendo los sueños, la realidad y ficción. Sí. Es que ya desde hace varios días me he interesado en este tema, en especial en la interpretación de los sueños, y me he comprado este libro. ¿Por qué? Es que un día, por curiosidad, decidí buscar el significado de un sueño que había tenido ya varias veces. Acababa de tener un problema con un amigo muy cercano. Cuando leí el significado de mi sueño, me di cuenta de que había una conexión entre el problema que había tenido con mi amigo y mi sueño. Y entonces me compré este libro para saber más sobre este tema. Muy interesante. Pero yo creo que las experiencias que tenemos a lo largo del día suelen ser posiblemente el origen de las imágenes que generamos mientras dormimos. Además, no entiendo por qué lo buscas en un libro. El mejor intérprete de los sueños es uno mismo. Seguramente el sentido lo encontraste tú mismo. Y si es válido, así lo percibiste, entonces fue una interpretación real de tu sueño hecha por ti. No solo me refiero a eso. He tenido sueños tan vivos que a veces me da por pensar que vivo aquí y allá a la vez, entre el mundo de los sueños y la realidad, como si fuera otra dimensión. Y a veces me despierto en medio de un sueño y cuando me vuelvo a dormir, continúo mi sueño. ¿No es raro? ¡Qué loco! Pista 31. Actividad 18. Escuche las instrucciones y las preguntas y responda. Use el botón de pausa para responder. Bien, pues ahora vamos a dialogar sobre el tema de la actividad durante tres o cuatro minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dígame, aparte del enigma del que ha hablado durante la actividad anterior, ¿hay otros fenómenos curiosos que le parezcan interesantes? ¿Cuáles? ¿Qué enigma piensa que es un montaje? ¿Por qué? ¿Y un fenómeno paranormal? ¿Por qué? ¿Ya ha oído hablar de las caras de Belmez? ¿Qué son? ¿Qué opina de este misterio? ¿Y las líneas de Nazca? ¿Qué sabe de ellas? ¿Cuál es su opinión sobre los sueños premonitorios? ¿Cuál de los fenómenos que ha visto en esta unidad le ha llamado más la atención? ¿Por qué? Unidad 9. Leer entre líneas. Pista 32. Actividad 1. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. 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 ¿Cómo? Pista 33. Actividad 3. 1. Hola, Matías. Te veo muy bien aquí en el parque. Y por tu cara pareces bastante relajado, ¿no? Pues más que relajado, feliz. Hoy he empezado a colaborar en un comedor social para los más necesitados. Siento que después de mi jubilación, de nuevo vuelvo a sentirme valorado cuando ayudo a los demás. 2. Pues Javier era mi vecino de abajo. Siempre nos veíamos en el ascensor, pero no hablábamos mucho. Un fin de semana mi vecino Javier tuvo que viajar urgentemente y me pidió el favor de si podía quedarme con su perro, Toby. Ese día coincidí con él en el parque y empezamos a hablar de perros. Al final, Toby nos unió y ya llevamos tres años juntos. Pues resulta que el otro día fui al centro comercial a comprar unas cosas y dejé aparcado mi coche perfectamente. Cuando volví de hacer las compras, resulta que otro coche había aparcado fatal y había golpeado el mío. No fue mucho el golpe, pero es que el coche no era mío, sino de mi madre. Voy a ir al banco. ¿Estará abierto todavía? Sí, sí. Diálogo 2. Tengo que ir a Madrid y mi coche no me funciona bien. Me prestarás el tuyo, ¿verdad? Ni hablar. Diálogo 3. No encuentro mi bolso. Me lo habrán robado. ¿Qué dices? Aquí en la clase es imposible. Diálogo 4. ¿Te vienes a tomar algo a Café Rock? Estarán allí los demás. ¿Estás seguro? Sin ninguna duda. Diálogo 5. Pedro iría al concierto de Rosaura este fin de semana porque no lo localicé. ¿Qué dices? Estuvo todo el fin de enfermo del estómago. Diálogo 6. Esta maleta de Marta pesa un montón. Llevará todos los libros y apuntes del año. Segurísimo. Diálogo 7. Ese hombre será el nuevo portero del edificio. Hombre, claro. ¿No lo habías visto antes? Se llama Federico. Diálogo 8. Y a tus padres buscando en Internet un restaurante japonés. ¿Habrán ido a celebrar allí su aniversario de bodas? Mis padres, jamás. Para la comida son muy especiales. Y no les gusta mucho innovar. Pista 35. Actividad 12. ¿Entendería bien dónde quedamos? Había preguntado Marta. Siempre ocurre lo mismo con él. Ya verás cómo pierde el tren. Por fin, pasadas las 10 menos cuarto, decidieron bajar a los andenes. Al llegar a su tren, ya no le resultó fácil encontrar tres asientos vacíos en el mismo departamento. Y después de colocar sus mochilas y bultos en la rejilla, habían salido del vagón y miraban con ansiedad hacia el principio de las vías. De veras que nunca más contaré con Piri para nada, repetía Juan Luis. Igual le ha pasado algo, dijo Marta. ¿Qué le va a pasar? ¿Que no se organiza? Un mozo se acercaba mientras iba cerrando las puertas de los vagones. Los acompañantes, que aguardaban la partida desde el andén, recuperaban la vivacidad iniciando los gestos del adiós. Los brazos de los viajeros gesticulaban fuera de las ventanillas. Vamos, dijo el mozo, hay que cerrar. Espere, exclamó Marta. Junto al extremo anterior del tren, había aparecido por fin una figura que corría y que enseguida pudieron identificar. Marta y Juan alzaron los brazos y llamaron a gritos al recién llegado. Sosteniendo con esfuerzo su mochila, aturdido y sofocado, Piri seguía corriendo hacia ellos. Estaba ya cerca cuando sonó la señal de partida y, casi al mismo tiempo, el tren arrancó. Haciendo un esfuerzo, Piri llegó junto al vagón, se agarró al asidero de la puerta y continuó corriendo hasta que el mozo extendió un brazo y pudo sujetarle. Juan Luis le cogió también y, Piri, subió con dificultad los escalones y alcanzó la plataforma. —¡Por los pelos! —exclamó Piri entre jadeos. —Hay que llegar antes —advirtió el mozo—. Esto no está permitido. —Eres un desastre —dijo Juan Luis—. No sé por qué hacemos planes contigo. —¿Ya me vas a reñir? ¿Tú sabes el atasco que había en la castellana? He estado más de una hora metido en el autobús. —¿Haber salido antes? —Salí cuando pude. —Dejadlo y vamos a sentarnos —propuso Marta. Al fin y al cabo, ya estamos los tres juntos. Pista 36. Actividad 14. Usted va a escuchar a seis personas que hablan sobre obras literarias llevadas al cine. Escuchará a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado, de la A a la J, que corresponde al tema del que habla cada una, del 1 al 6. Hay diez enunciados. Seleccione solamente seis. Debe escribir la letra del enunciado en la casilla correspondiente. Persona 1. Para mí, la mejor adaptación y una de las mejores películas del cine español es, sin duda, Los santos inocentes. Se trata de un drama rural ambientado en los años 60, escrita por Miguel de Libes y llevada al cine por Mario Camus. Intensa y desgarradora, todo en ella es magnífico. El desarrollo, los personajes, la ambientación. Si tengo que elegir, me quedo con la soberbia interpretación de Raval y Landa, ambos en uno de los mejores papeles de su carrera. Persona 1. Para mí, la mejor adaptación y una de las mejores películas del cine español es, sin duda, Los santos inocentes. Se trata de un drama rural ambientado en los años 60, escrita por Miguel de Libes y llevada al cine por Mario Camus. Intensa y desgarradora, todo en ella es magnífico. El desarrollo, los personajes, la ambientación. Si tengo que elegir, me quedo con la soberbia interpretación de Raval y Landa, ambos en uno de los mejores papeles de su carrera. Persona 2. Yo, la última adaptación que vi fue El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novela de Gabriel García Márquez, en la que se narra la historia de una larga espera. Lo que más me sorprendió fueron las buenas críticas, especialmente las de García Márquez, porque lo que yo vi fue una película aburridísima en muchos momentos, con intromisiones que no están en la novela, algo que no me parecería mal de no estar metidas a la fuerza. En mi opinión, el filme no logra transmitir la esencia de la novela, y lo peor, que casi dura más que esta. Persona 2. Yo, la última adaptación que vi fue El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novela de Gabriel García Márquez, en la que se narra la historia de una larga espera. Lo que más me sorprendió fueron las buenas críticas, especialmente las de García Márquez, porque lo que yo vi fue una película aburridísima en muchos momentos, con intromisiones que no están en la novela, algo que no me parecería mal de no estar metidas a la fuerza. En mi opinión, el filme no logra transmitir la esencia de la novela, y lo peor, que casi dura más que esta. Persona 3. Para mí, una decepcionante adaptación fue la de La casa de los espíritus, basada en la novela de Isabel Allende, que cuenta la historia de una familia a lo largo de tres generaciones. A pesar de contar con un reparto y equipo técnico internacional de primera fila, encontramos fallos de ambientación y caracterización, además de una narración un tanto brusca. Parece que se han dedicado a cortar fragmentos de una obra tan extensa como es el original y a pegarlos en el guión, hilando los hechos de forma desafortunada. Persona 3. Para mí, una decepcionante adaptación fue la de La casa de los espíritus, basada en la novela de Isabel Allende, que cuenta la historia de una familia a lo largo de tres generaciones. A pesar de contar con un reparto y equipo técnico internacional de primera fila, encontramos fallos de ambientación y caracterización, además de una narración un tanto brusca. Parece que se han dedicado a cortar fragmentos de una obra tan extensa como es el original y a pegarlos en el guión, hilando los hechos de forma desafortunada. Persona 4. A mí la adaptación de una obra literaria que más me ha gustado es El perro del hortelano, una comedia de enredo del siglo de oro escrita por Lope de Vega y llevada al cine por Pilar Miró. Me encantó. Todo. La excelente recreación de la época, el vistoso vestuario, la fotografía, la interpretación de los personajes. Pilar Miró no solo no se equivocó llevando al cine este clásico, sino que logró transportarnos al siglo de oro gracias a la conservación íntegra del verso original de la obra. A mí la adaptación de una obra literaria que más me ha gustado es El perro del hortelano, una comedia de enredo del siglo de oro escrita por Lope de Vega y llevada al cine por Pilar Miró. Me encantó. Todo. La excelente recreación de la época, el vistoso vestuario, la fotografía, la interpretación de los personajes. Pilar Miró no solo no se equivocó llevando al cine este clásico, sino que logró transportarnos al siglo de oro gracias a la conservación íntegra del verso original de la obra. Persona 5 Yo he visto hace poco La fiesta del chivo, una adaptación de la novela de Vargas Llosa que gira en torno al asesinato del dictador dominicano Trujillo. La película está bien hecha, ambientación y fotografía sólidas, interpretaciones creíbles, se respeta la compleja estructura de la obra, y es muy fiel a los hechos y a la esencia de la historia, pero el enorme poder de fascinación que poseía la novela está ausente. Tal vez, si no hubiera leído la novela, me habría gustado mucho más la película. Persona 5 Yo he visto hace poco La fiesta del chivo, una adaptación de la novela de Vargas Llosa que gira en torno al asesinato del dictador dominicano Trujillo. La película está bien hecha, ambientación y fotografía sólidas, interpretaciones creíbles, se respeta la compleja estructura de la obra, y es muy fiel a los hechos y a la esencia de la historia, pero el enorme poder de fascinación que poseía la novela está ausente. Tal vez, si no hubiera leído la novela, me habría gustado mucho más la película. Persona 6 Yo lo tengo claro. La mejor adaptación es El Sur, de Víctor Erize. La obra fue escrita años antes por su mujer, aunque no la publicó hasta después de estrenada la película. El original es una obra más breve, que apenas apunta a muchos de los motivos desarrollados en la película. Se incluyen escenas nuevas y, además, se gana mucho con la fotografía, que logra crear una atmósfera ideal. En resumen, Erize logra crear un universo propio a partir de un pequeño embrión. Persona 6 Yo lo tengo claro. La mejor adaptación es El Sur, de Víctor Erize. La obra fue escrita años antes por su mujer, aunque no la publicó hasta después de estrenada la película. El original es una obra más breve, que apenas apunta a muchos de los motivos desarrollados en la película. Se incluyen escenas nuevas y, además, se gana mucho con la fotografía, que logra crear una atmósfera ideal. En resumen, Erize logra crear un universo propio a partir de un pequeño embrión. Unidad 10 Por tu futuro Pista 37 Actividad 2 Pedro, dueño de un restaurante En mi caso, empecé a estudiar una ingeniería creo que más por contentar a mis padres, que no habían tenido la oportunidad de estudiar. Pero aquello fue un rotundo fracaso. Abandoné la carrera a los dos años por falta de motivación, total y absoluta. Y al final, después de muchos disgustos, terminé dedicándome al negocio familiar, para seguir con la tradición. A mi hijo lo que siempre le digo es que no siga mi ejemplo. Yo he tenido suerte. También eran otros tiempos. Lo importante es saber que nadie puede decidir por ti y saber lo que se quiere también. Algo que, cuando eres muy joven, no es tan fácil. Por eso también le digo que si una vez que ha empezado se da cuenta de que aquello no es lo suyo, que no siga perdiendo el tiempo y que no tenga miedo de volver a empezar. Yo siempre tuve claro lo que quería hacer, aunque sabía que sería duro y que tendría que estudiar muchísimo. Me quemé las pestañas para conseguirlo. Sin embargo, muchos jóvenes no tienen ni idea de las funciones reales ni de las exigencias de algunas profesiones. Probablemente han visto Anatomía de Grey o Doctor House y deciden hacerse médicos. Puede que la sangre les dé mal rollo, como dicen ahora. Pero, bueno, seguro que habrá alguna especialidad en la que no tengan que cortar ni coser a la gente. A mi hija, que quiere ser abogada, lo que le digo es que, aunque parece muy guay en las películas, protesto, señoría, mi cliente es inocente. Se entere bien de lo que su trabajo implica hacer realmente. Yo soy abogada, de padre y de abuelo abogados también, así que no sabría decir si estudié por vocación o por tradición. Supongo que un poco por las dos cosas. A mí me gusta mucho mi trabajo, aunque a veces sea agotador. Además, en esta profesión hay que formarse continuamente para estar al día, porque en materia legal, todo va cambiando. A quien se cree que con estudiar la carrera y conocer las leyes lo tiene todo hecho, está muy equivocado. En cuanto a mis hijos, claro que me gustaría que siguieran mis pasos. Pero, y aunque suene mal que lo diga yo, no todos vamos a ser médicos o abogados en la vida. Lo importante es que estudien algo que realmente les convenza a ellos. Susana, estudiante. Yo soy de un pueblecito de Palencia. Mis planes iniciales eran estudiar cerca de casa, pero tuve que cambiarlos para poder estudiar lo que realmente quería. Así que, aunque estoy muy unida a mi familia y mi novio está aquí, el año que viene me tocará irme a Madrid. Por eso estoy trabajando en verano, para ayudar a mis padres con los gastos. Aquí el alquiler es carísimo. No encuentras una habitación por menos de 300 euros. Y a eso hay que sumar transporte, comida, libros, viajes... Además, ahora en España las cosas están difíciles en mi sector. Pero es lo que quiero hacer, así que no voy a tirar la toalla antes de intentarlo. Siempre hay opciones. Y si no es aquí, ya me buscaré la vida en otro sitio. Elena, economista. A mí se me daban bien las matemáticas, así que no lo pensé mucho y fui práctica. Estudié económicas. Después en la carrera me lo pasaba muy bien y cada vez me gustaba más lo que hacía. Aunque no todo fue coser y cantar, tuve que estudiar mucho e incluso hubo un par de asignaturas que se me atravesaron, pero me esforcé y las saqué. Y ahora mi hija quiere ser pintora y estudiar bellas artes y... no sé. Claro que es bonito estudiar lo que te gusta, pero, en según qué casos, no sé hasta qué punto compensa. Para mí tal vez es más sensato dedicarte a algo que te pueda proporcionar un mejor futuro laboral. Obviamente no seré yo quien le corte las alas y seré la primera en alegrarme si le va bien. Pero siempre le digo que piense en otras posibilidades y que igual, llegado el caso, puede dedicarse a algo artístico, pero rentable. Yo terminé los estudios hace dos años y, menos unas prácticas y algún trabajo puntual, no he conseguido encontrar nada de lo mío. He enviado un montón de currículos por correo, por e-mail, en persona... No se puede decir que no me he movido, pero casi todas las ofertas son para un perfil que no se corresponde con el mío. Ahora acabo de solicitar una beca para especializarme más, pero solo hay 10 plazas para 500 candidaturas, así que más que difícil, veo negro que me la conceda. También estoy pensando en irme por primavera a Alemania con otros amigos de la carrera, a ver si por allí hay más trabajo y, de paso, aprendo idiomas. Pero si para septiembre tampoco he encontrado nada allí, creo que me volveré para España y gastaré mis ahorros en hacer un buen máster. Los violines que derrotaron la violencia Unos 130 jóvenes de barrios calientes de El Salvador asombran a Washington con sus destrezas musicales. Cuando me integré a este grupo, mi mentalidad cambió por completo, cuenta Diego Marinero, un joven violinista de la Orquesta Don Bosco en Salvador. Él es uno de los 130 jóvenes de barrios peligrosos y marginados de la capital salvadoreña que tuvieron la oportunidad de viajar a Washington esta semana para interpretar obras de Bach, Mozart o Karl Orff. La orquesta y el coro Don Bosco busca prevenir la violencia en el país con una idea simple. Darles más oportunidades a los niños, niñas y jóvenes a través de la música y el arte. José María Morataya, conocido como Padre Pepe, el presidente de la Fundación Editra que dirige el proyecto, de pronto, explica que la orquesta unió a los jóvenes, muchos de ellos de escuelas y barrios que pueden ser considerados rivales. De pronto aquí no es una rivalidad, es algo nuestro, afirma el sacerdote. En su viaje, el primero fuera de su país natal, los jóvenes fueron desde El Salvador hasta Estados Unidos e hicieron presentaciones en el afamado Kennedy Center, así como en el Auditorio del Banco Mundial. Pista 39. Actividad 11. Ceño, saña, ordeñar, sonar, uña, ordenar, sana, cana. Soñar, soñar, ceno, caña, una. Pista 40. Actividad 14. Usted va a escuchar un fragmento de un artículo de Risto Mejide, publicista español, sobre la reinvención laboral. Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas de la una a la seis. Seleccione la respuesta correcta A, B o C. No busques trabajo. Así te lo digo. No gastes ni tu tiempo ni tu dinero. De verdad que no vale la pena. Tal como está el patio, con uno de cada dos jóvenes y casi uno de cada tres adultos, con edad de trabajar en paro, lo de buscar trabajo ya es una patraña, una mentira y una estúpida forma de justificar la ineptitud de nuestros políticos. No busques trabajo. Te lo digo en serio. Si tienes más de 30 años, has sido dado por perdido. Aunque te llames Diego Martínez Santos y seas el mejor físico de partículas de Europa. Da igual. Si ahí afuera tengo a 20 mucho más jóvenes que no me pedirán más que una oportunidad. Eufemismo de trabajar gratis. Por eso me atrevo a darte un consejo que no me has pedido. Tengas la edad que tengas, no busques trabajo. Porque lo único a lo que te arriesgas es a no encontrar. Y a frustrarte. Y a desesperarte. Y a volverte a hundir. No utilices el verbo buscar. Utiliza el verbo crear. Utiliza el verbo reinventar. Utiliza el verbo reciclar. Son más difíciles, sí. Pero lo mismo ocurre con todo lo que se hace real. Ha llegado el momento de las empresas de uno. Tú eres tu director general, tu presidente, tu director de marketing y tu recepcionista. La única empresa de la que no te podrán despedir jamás. Suena difícil. Porque lo es. Mejor búscate entre tus habilidades. Mejor busca qué sabes hacer. Qué se te da bien. Todos tenemos alguna habilidad que nos hace especiales. Alguna rareza. Y entre esas rarezas, pregúntate cuáles podrían estar recompensadas. Si no es en tu país, fuera. Si no es en tu sector, en cualquier otro. No busques trabajo. Mejor busca un mercado. O dicho de otra forma, una necesidad insatisfecha en un grupo de gente dispuesta a gastar, sea en la moneda que sea. Aprende a hablar en su idioma. No busques trabajo. Mejor busca a un primer cliente. Ofrécele una prueba gratis, sin compromiso. Y prométele que le devolverás el dinero si no queda satisfecho. Y por el camino, gánate su confianza. Convéncele de que te necesita, aunque él todavía no se haya dado cuenta. Y a continuación, déjate la piel porque quede encantado de haberte conocido. Por último, no busques trabajo. Busca una vida de la que no quieras retirarte jamás. Y un día a día, en el que nunca dejes de aprender. Ah, y olvídate de la estabilidad. Eso es cosa del siglo pasado. Intenta gastar menos de lo que tienes. No busques trabajo. Solo así, quizás, algún día, el trabajo te encuentre a ti. No busques trabajo. Así te lo digo. No gastes ni tu tiempo ni tu dinero. De verdad que no vale la pena. Tal como está el patio, con uno de cada dos jóvenes y casi uno de cada tres adultos, con edad de trabajar en paro, lo de buscar trabajo ya es una patraña, una mentira y una estúpida forma de justificar la ineptitud de nuestros políticos. No busques trabajo. Te lo digo en serio. Si tienes más de 30 años, has sido dado por perdido. Aunque te llames Diego Martínez Santos y seas el mejor físico de partículas de Europa. Da igual. Si ahí afuera, tengo a 20 mucho más jóvenes que no me pedirán más que una oportunidad, eufemismo de trabajar gratis. Por eso, me atrevo a darte un consejo que no me has pedido. Tengas la edad que tengas, no busques trabajo, porque lo único a lo que te arriesgas es a no encontrar y a frustrarte y a desesperarte y a volverte a hundir. No utilices el verbo buscar. Utiliza el verbo crear. Utiliza el verbo reinventar. Utiliza el verbo reciclar. Son más difíciles, sí, pero lo mismo ocurre con todo lo que se hace real. Ha llegado el momento de las empresas de uno. Tú eres tu director general, tu presidente, tu director de marketing y tu recepcionista. La única empresa de la que no te podrán despedir jamás. Suena difícil, porque lo es. Mejor búscate entre tus habilidades. Mejor busca qué sabes hacer. ¿Qué se te da bien? Todos tenemos alguna habilidad que nos hace especiales. Alguna rareza. Y entre esas rarezas, pregúntate cuáles podrían estar recompensadas. Si no es en tu país, fuera. Si no es en tu sector, en cualquier otro. No busques trabajo. Mejor busca un mercado. O dicho de otra forma, una necesidad insatisfecha en un grupo de gente dispuesta a gastar, sea en la moneda que sea. Aprende a hablar en su idioma. No busques trabajo. Mejor busca a un primer cliente. Ofrécele una prueba gratis, sin compromiso. Y prométele que le devolverás el dinero si no queda satisfecho. Y por el camino, gánate su confianza. Convéncele de que te necesita aunque él todavía no se haya dado cuenta. Y a continuación, déjate la piel porque quede encantado de haberte conocido. Por último, no busques trabajo. Busca una vida de la que no quieras retirarte jamás. Y un día a día en el que nunca dejes de aprender. Ah, y olvídate de la estabilidad. Eso es cosa del siglo pasado. Intenta gastar menos de lo que tienes. No busques trabajo. Solo así, quizás, algún día, el trabajo te encuentre a ti. Unidad 11. A punto de terminar. Pista 41. Actividad 1. Univision es la cadena de televisión en español más grande de los Estados Unidos. El canal se dirige principalmente a la población hispanohablante de ese país. Su principal competidor es Telemundo. Ha mantenido su liderazgo gracias a que es la cadena en español con más estaciones en ciudades con población hispanohablante. Los orígenes de Univision se remontan a 1962, cuando la emisora KWEX comenzó a emitir para la comunidad hispana en San Antonio, Texas. En los siguientes años, comenzó a adquirir estaciones en ciudades con gran presencia de latinos como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago. En 1986, la cadena empezó a emitir el programa Sábado Gigante desde los estudios en Miami, convirtiéndose en un gran éxito y programa de referencia para la cadena. En 1988, la cadena se decidió por programas para una audiencia masiva, al mismo tiempo que expandía sus informativos y lanzaba el noticiero de tarde Noticias y Más. En 2005, se convirtió en la quinta cadena más vista en Estados Unidos. Actualmente, Univision tiene 45 estaciones propias y 15 afiliadas en los Estados Unidos. Pista 42 Actividad 3 1. Los programas dedicados a difundir los diferentes géneros musicales son los que más gustan entre nuestros espectadores. El programa Sabadaso se sitúa como líder en los índices de audiencia. 2. Los programas de corte cinematográfico que emite Univision por las noches es una de las opciones preferidas por los menores de 25 años. Entre las propuestas están el cine de aventuras, ciencia ficción, acción, dramas y comedias. 3. En tercer lugar, sitúan a este género televisivo producido originalmente en varios países de América Latina y cuya principal característica es contar una historia de amor a lo largo de varias decenas de capítulos. Muchos telespectadores apuestan por un refugio para el amor entre sus títulos preferidos. 4. Estos programas están entre los que tienen mayores índices de audiencia los viernes por la noche. Actualmente, el más popular que transmite Univision es Hotel Todo Incluido, donde personas reales viven situaciones disparatadas. 5. El sábado por la mañana es el día en que los protagonistas son los niños, con programas infantiles tan exitosos como Pocoyo. 6. Estos programas tienen una amplia aceptación, especialmente entre el público masculino. Univision apuesta por el fútbol, el béisbol o el boxeo en su programación semanal. 7. Los programas más vistos en nuestro canal para estar informados de lo que pasa en el mundo son el noticiero Univision y Despierta América. 8. Univision dedica también espacio a los programas que desarrollan producciones sobre temas controvertidos. En Infiltrados se relata la historia de varios agentes secretos de la policía colombiana que permanecieron encubiertos varios años en las FARC, una de las organizaciones terroristas activas más antiguas del mundo. Pista 43 Actividad 11 1. Daniel Guzmán sorprende con una perfecta descripción de la duda, la emoción y el tiempo. 2. ¿Te gustaría ver esta película? Te la recomiendo. 3. Es un retrato bien intencionado, de espíritu realista. de un adolescente conflictivo e inclinado a la delincuencia. 4. Ojalá tenga éxito en la gran pantalla. 5. La película encuentra su propio estilo, pero... 6. ¿De qué manera consigue Daniel Guzmán ese tono próximo y sincero? 7. 7. Si mejorara la credibilidad en sus diálogos. 8. ¿Consideráis que el guión está bien desarrollado? 9. ¿Ambiciosa? ¿Bien contada? No lo sé, pero la película da credibilidad a Guzmán como director. 10. Para nada una ópera prima. Pista 44. Actividad 13. Usted va a escuchar en un programa radiofónico español 6 noticias. Escuchará el programa dos veces. Después, debe contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta A, B o C. Noticia 1. Sofía Vergara, una estrella en Hollywood. La actriz Sofía Vergara descubrió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood rodeada de admiradores y seguidores. La colombiana estuvo acompañada por familiares, colegas y amigos que no quisieron perderse un momento tan importante para la protagonista de Mother Family. Con una gran sonrisa, la actriz posó para los miles de medios y de fans congregados en el famoso paseo. Trabajando mucho y respetándose a uno mismo y a los demás, se pueden lograr cosas que uno nunca soñó, aseguró Vergara. Noticia 1. Sofía Vergara, una estrella en Hollywood. La actriz Sofía Vergara descubrió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood rodeada de admiradores y seguidores. La colombiana estuvo acompañada por familiares, colegas y amigos que no quisieron perderse un momento tan importante para la protagonista de Mother Family. Con una gran sonrisa, la actriz posó para los miles de medios y de fans congregados en el famoso paseo. Trabajando mucho y respetándose a uno mismo y a los demás, se pueden lograr cosas que uno nunca soñó, aseguró Vergara. Noticia 2. Risto Mejide está de vuelta. Tras su sonada salida de Telecinco, el presentador y publicista ya tiene nuevo programa en Antena 3, al rincón de pensar. El espacio que arrancará el próximo día 19 seguirá en la línea de entrevistas poco habituales que Mejide mantenía en su anterior programa, Viajando con Chester. De hecho, en lugar de ser un programa de entrevistas al uso, los responsables del espacio insisten en que se trata de un espacio de conversaciones. No soy periodista ni lo pretendo. Yo solo me siento y escucho. Eso sí, como tengo una fama, seguramente hay una predisposición por parte del invitado, explicó Mejide en la presentación ante la prensa del nuevo programa. Noticia 2 Risto Mejide está de vuelta. Tras su sonada salida de Telecinco, el presentador y publicista ya tiene nuevo programa en Antena 3, al rincón de pensar. El espacio que arrancará el próximo día 19 seguirá en la línea de entrevistas poco habituales que Mejide mantenía en su anterior programa, Viajando con Chester. De hecho, en lugar de ser un programa de entrevistas al uso, los responsables del espacio insisten en que se trata de un espacio de conversaciones. No soy periodista ni lo pretendo. Yo solo me siento y escucho. Eso sí, como tengo una fama, seguramente hay una predisposición por parte del invitado, explicó Mejide en la presentación ante la prensa del nuevo programa. Noticia 3 Historia de nuestro cine repasará la historia del celuloide español a partir de mayo. El veterano espacio televisivo sobre cine de la 2 homenajeará a partir de mayo al cine español. Según ha comunicado Radiotelevisión Española, los programas de historia de nuestro cine que se han venido emitiendo de lunes a viernes harán un repaso desde los años 30 hasta finales del siglo XX, recuperando así algunos títulos que no se han emitido en televisión durante los últimos años. Las películas se programarán por bloques temporales de décadas según el día de la semana. El director de Radiotelevisión Española, José Ramón Diez, ha explicado que se trata de un proyecto muy ambicioso en el que se emitirán 690 películas a lo largo de los próximos tres años. Noticia 3 Historia de nuestro cine repasará la historia del celuloide español a partir de mayo. El veterano espacio televisivo sobre cine de la 2 homenajeará a partir de mayo al cine español. Según ha comunicado Radiotelevisión Española, los programas de historia de nuestro cine que se han venido emitiendo de lunes a viernes harán un repaso desde los años 30 hasta finales del siglo XX, recuperando así algunos títulos que no se han emitido en televisión durante los últimos años. Las películas se programarán por bloques temporales de décadas según el día de la semana. El director de Radiotelevisión Española, José Ramón Diez, ha explicado que se trata de un proyecto muy ambicioso en el que se emitirán 690 películas a lo largo de los próximos tres años. Noticia 4 Jordi Évole gana el premio José Couso de Libertad de Prensa. La decimoprimera edición del premio José Couso de la Libertad de Prensa ha recaído en Jordi Évole, conductor del programa Salvados. En el fallo del premio en memoria del Cámara de Televisión asesinado en la guerra de Irak en 2003, el presentador y guionista de televisión ha mostrado su agradecimiento por este galardón que supone un honor según sus palabras. Por último, ha hecho referencia a los problemas que hay en la actualidad para conquistar la libertad. Aunque reconoce que él es un privilegiado comparado con otros colegas porque puede pelear para que se haga público un tema. Para Évole, lo mejor que te da la audiencia es la libertad de elegir los temas y pelear por ellos. Noticia 4 Jordi Évole gana el premio José Couso de Libertad de Prensa. La decimoprimera edición del premio José Couso de la Libertad de Prensa ha recaído en Jordi Évole, conductor del programa Salvados. En el fallo del premio en memoria del Cámara de Televisión asesinado en la guerra de Irak en 2003, el presentador y guionista de televisión ha mostrado su agradecimiento por este galardón que supone un honor según sus palabras. Por último, ha hecho referencia a los problemas que hay en la actualidad para conquistar la libertad. Aunque reconoce que él es un privilegiado comparado con otros colegas porque puede pelear para que se haga público un tema. Para Évole, lo mejor que te da la audiencia es la libertad de elegir los temas y pelear por ellos. Noticia 5 Enrique a pesar de iglesias. El rey del pop latino sigue triunfando 20 años después de iniciar una carrera musical al margen de su famoso padre. El planeta Enrique ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo cosechando éxitos en inglés y en español y dio más válidos los dos para el amor en opinión del astro de la canción. El cantante cuya relación con Julio Iglesias parece prácticamente inexistente ha conseguido dejar atrás el peso de su apellido. Lejos quedan ya para este eterno adolescente unos difíciles inicios en los que apellidarse Iglesias no le benefició y cuando los dos mil quinientos dólares que le prestó Elvira Olivares la nana que hizo para él de madre y de padre le abrieron las puertas de la música. Noticia 5 Enrique a pesar de Iglesias El rey del pop latino sigue triunfando 20 años después de iniciar una carrera musical al margen de su famoso padre. El planeta Enrique ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo cosechando éxitos en inglés y en español y dio más válidos los dos para el amor en opinión del astro de la canción. El cantante cuya relación con Julio Iglesias parece prácticamente inexistente ha conseguido dejar atrás el peso de su apellido. Lejos quedan ya para este eterno adolescente unos difíciles inicios en los que apellidarse Iglesias no le benefició y cuando los dos mil quinientos dólares que le prestó Elvira Olivares la nana que hizo para él de madre y de padre le abrieron las puertas de la música. Noticia 6 En marcha el rodaje de la segunda parte de Ocho apellidos vascos El rodaje de la segunda parte del film español más taquillero de la historia ya está en marcha. Cambia el escenario País Vasco por Cataluña pero se mantienen los personajes el director Emilio Martínez Lázaro y las ganas de reírse a carcajadas. Hasta el 5 de julio se rodará esta segunda parte que aspira a ser más que buena. El humor sigue siendo el primer plato de un menú que se sirve en un encantador pueblo de Gerona Monels. Noticia 6 En marcha el rodaje de la segunda parte de Ocho apellidos vascos El rodaje de la segunda parte del film español más taquillero de la historia ya está en marcha. Cambia el escenario País Vasco por Cataluña pero se mantienen los personajes el director Emilio Martínez Lázaro y las ganas de reírse a carcajadas. Hasta el 5 de julio se rodará esta segunda parte que aspira a ser más que buena. El humor sigue siendo el primer plato de un menú que se sirve en un encantador pueblo de Gerona Monels. Unidad 12 Viaja con nosotros Pista 45 Actividad 1 ¿Qué estás leyendo? El suplemento El suplemento de viajes del periódico Esta semana hablan de nuevas filosofías de viaje otras formas de viajar Parece interesante ¿no? Sí Según la revista estamos en la época del boom de los viajes alternativos y de las ideas low cost ¿Por ejemplo? Pues mira ¿habías oído hablar antes del couchsurfing? ¿Couchsurfing? No Pues se trata de una red social en la que los usuarios ceden el sofá de su casa a los viajeros que quieran Hombre yo había oído lo del intercambio de casas pero eso de convivir con tus huéspedes no sé no lo acabo yo de ver ¿Que te levantes a prepararte tu desayuno y tengas a un desconocido durmiendo en el sofá? Bueno supongo que es cuestión de adaptarse un poco como cuando tienes invitados No sé a mí lo de compartir tu casa con quien no conoces bueno ¿Y de qué otras formas de viajar hablan? Pues mira hablan también del wofing ¿Del wof? ¿Qué? Wofing Aquí explican que se trata de trabajar como voluntario en granjas ecológicas a cambio de alojamiento y manutención ¿Irte a trabajar en vacaciones? ¡Lo que me faltaba! Bueno no es el tipo de trabajo que haces normalmente se trata de vivir una experiencia de conocer otras realidades Pablo trabajo es trabajo lo mires como lo mires Ya Mira y aquí hablan también de viajes low cost por ejemplo dicen que en Europa es cada vez más frecuente el alquiler de caravanas para hacer un road trip Vamos el viaje por carretera en caravana de toda la vida Bueno sí pero por lo visto hablan de una web alquilamiautocaravana.com nacida en Francia y que ahora acaba de aterrizar en el mercado español Parece que la plataforma está muy bien porque puedes alquilar autocaravanas a muy buen precio y con la tranquilidad de que se ha verificado el estado del vehículo la identidad del dueño y de que pagas de un modo fácil y seguro Ah pues eso sí que parece interesante ¿no? Sí aunque no sé yo no me veo conduciendo una caravana tendría que probarlo antes Mira y aquí hablan de viajes de crecimiento personal viajes en solitario ¿en solitario? Qué horror ¿no? Si lo bonito de viajar es compartirlo con alguien Vaya gracia hacer turismo solo ir a comer solo Además ¿quién te hace las fotos? Bueno para las fotos ya existen los palos selfie No sé yo nunca he viajado solo pero no me desagrada la idea Ya sabes el refrán Más vale solo que mal acompañado Además así te ahorras las típicas discusiones o tener que depender de nadie Sí Puede que tengas razón pero a mí ahora no me apetece irme solo a ningún sitio Me apetece más salir divertirme conocer gente Bueno pues entonces un viaje en grupo Mira aquí tienes un montón de páginas que organizan viajes de todo tipo con gente de tu edad gente con tus aficiones gente que busca amigos que busca algo más No sé a mí me da un poco de reparo también Una cosa es que viajes con amigos y que conozcas gente y otra irte con personas que no conoces y que no sabes cómo te van a caer Pues la experiencia no debe de ser tan mala si hay tantas agencias que se dedican a organizar este tipo de viajes Ana hay mucha gente con ganas de viajar que por circunstancias no siempre coincide con los demás para hacerlo A mí me parece muy buena opción Sí en eso tienes razón Bueno cuando termines con la revista me la dejas ¿sí? Pista 46 Actividad 10 Si hace buen tiempo podemos bañarnos en la playa Tres ¿Seguro que has cogido el pasaporte? Cuatro Si nos dejaran acercarnos más a las ruinas Cinco Pues no sé Puede ser Seis ¿Me permite pasar? Siete ¡Guau! Ocho ¡Es impresionante! Nueve Ayer compré esta guía de viajes Diez ¿Qué números tienen nuestros asientos? Once Siempre llegas tarde Pista 47 Actividad 12 Usted va a escuchar seis mensajes de contestador automático Escuchará cada mensaje dos veces Después Después debe contestar a las preguntas de la una a las seis Seleccione la opción correcta A B o C Mensaje 1 Buenas tardes Ha llamado al servicio de información automatizada de la estación de trenes de Atocha En este momento todas nuestras líneas están ocupadas De forma que si lo desea puede esperar unos minutos Si no quiere esperar puede llamar más tarde o al número 900 324545 El coste de esta llamada hasta este momento es de 50 céntimos de euro Mensaje 1 Buenas tardes Ha llamado al servicio de información automatizada de la estación de trenes de Atocha En este momento todas nuestras líneas están ocupadas De forma que si lo desea puede esperar unos minutos Si no quiere esperar puede llamar más tarde o al número 900 324545 El coste de esta llamada hasta este momento es de 50 céntimos de euro Mensaje 2 Este es el contestador automático de la agencia de viajes Aviatur Le recordamos que pueden consultar las ofertas de viajes a través de nuestra web www.aviatur.es barra ofertas o llamando en horario de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde Este mes los viajes a América le saldrán más baratos con un 50% de descuento en la segunda persona o sea que paga uno y el acompañante solo la mitad Mensaje 2 Este es el contestador automático de la agencia de viajes Aviatur Le recordamos que pueden consultar las ofertas de viajes a través de nuestra web www.aviatur.es barra ofertas o llamando en horario de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde Este mes los viajes a América le saldrán más baratos con un 50% de descuento en la segunda persona o sea que paga uno y el acompañante solo la mitad Mensaje 3 Jaime Soy Lucía Mira Llámame en cuanto oigas este mensaje ¿de acuerdo? Es muy urgente Es que esta mañana me han llamado de la agencia de viajes para decir que el vuelo que seleccionamos a través de su página web aquel que salía a las 6 de la mañana ¿te acuerdas? Pues que resulta que ha sido aplazado y sale al día siguiente Bueno Llámame por favor porque tengo que responder urgentemente si nos va bien o no Un beso Mensaje 3 Jaime Soy Lucía Mensaje 4 Aeropuerto de Barcelona El Prat Atención Este es un aviso importante para todos los pasajeros del vuelo 543 con destino Londres Por razones técnicas el embarque no se realizará en la puerta de embarque 15C sino en la puerta 29B Por consiguiente el cambio va a suponer algunos retrasos sentimos sentimos las molestias Mensaje 4 Aeropuerto de Barcelona El Prat Atención Este es un aviso importante para todos los pasajeros del vuelo 543 con destino Londres Por razones técnicas el embarque no se realizará en la puerta de embarque 15C sino en la puerta 29B Por consiguiente el cambio va a suponer algunos retrasos Sentimos las molestias Mensaje 5 Muy buenos días Habla usted con el Departamento de Reservas del Hotel Playa Montemayor Muchas gracias por habernos elegido Si quiere hacer una reserva de habitación diga su nombre apellidos un número de móvil y para cuándo y para cuántas personas desea la habitación le enviaremos un correo para confirmarle la reserva En caso de no disponer de plazas para la fecha seleccionada nos pondremos en contacto con usted Gracias por su llamada Mensaje 5 Muy buenos días Habla usted con el Departamento de Reservas del Hotel Playa Montemayor Muchas gracias por habernos elegido Si quiere hacer una reserva de habitación diga su nombre apellidos un número de móvil y para cuándo y para cuántas personas desea la habitación Le enviaremos un correo para confirmarle la reserva En caso de no disponer de plazas para la fecha seleccionada nos pondremos en contacto con usted Gracias por su llamada Mensaje 6 Este es el contestador automático de la compañía de BlaBlaCar Si quiere que le atiendan en inglés pulse 1 Si quiere compartir un viaje en coche de un usuario pulse 2 Si desea compartir su propio coche en un viaje pulse 3 Para otras consultas llame al número 900-220-220 Muchas gracias por su llamada Mensaje 6 Este es el contestador automático de la compañía de BlaBlaCar Si quiere que le atiendan en inglés pulse 1 Si quiere compartir un viaje en coche de un usuario pulse 2 Si desea compartir su propio coche en un viaje pulse 3 Para otras consultas llame al número 900-220-220 Muchas gracias por su llamada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!